Muy bien, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de acogida a nuevos estudiantes del curso 2021-2022 en la UNED de Calatayud. Damos la bienvenida tanto a los nuevos estudiantes como a los profesores tutores que han acudido presencialmente, como a todos aquellos que nos estáis siguiendo a través de Internet. Sed bienvenidos a la UNED, que es la Universidad Pública y de Ámbito Nacional, con una vocación social que es, para aquellos de ustedes que no lo sepan, el mayor campus de Europa, con más de 200.000 estudiantes. Una universidad rigurosa y con una clara vocación social, como podemos comprobar en que la UNED es la universidad española con mayor número de estudiantes con discapacidad, más de 10.000. Para ustedes, la metodología semipresencial particular de la UNED es todavía desconocida, combinando elementos de presencialidad con elementos telemáticos a través de Internet, pero lo que sí que van a comprobar con el paso del tiempo, eso es lo que yo deseo, es que es una metodología que es capaz de adaptarse a todas las situaciones que los estudiantes podéis encontrar. Para ello, es importante que tengáis un conocimiento de los recursos que tenéis a vuestra disposición. ¿Quién mejor que la coordinadora académica, Laura Armaz, que os va a presentar cómo es la particular metodología de la UNED, la colección de recursos disponibles, el plan de acogida al que os invitamos a participar, todas las iniciativas que podéis desempeñar para iniciar con buen pie una carrera exitosa en la universidad? Y a mi derecha tengo a Luis Avian, el coordinador tecnológico, quien se centrará en la parte de los recursos que tenéis a vuestra disposición a través del campus UNED, de los cursos virtuales, de las diferentes metodologías y tecnologías de seguimiento de las tutorías, tanto en directo como en diferido, por lo cual yo no me voy a extender sobre esos aspectos. Y sí que me voy a centrar en invitaros a que toda la organización que hacemos aquí solo tiene sentido si somos usados por vosotros, si usáis toda esta serie de recursos que la UNED pone a vuestra disposición. Os invito a usarlos y a ser partícipes de la construcción de esta comunidad universitaria que es la UNED de Caratayud, porque siendo partícipes, interaccionando, trabajando en ella, veréis que cuanto mayor sea vuestra participación, mayor será también el retorno que encontraréis de la universidad. Aprovecho también para invitaros a seguir en línea, porque las restricciones de aforo nos obligan a ser muy estrictos con las plazas disponibles, pero os invito a seguir en línea el acto de apertura, el solemne acto académico de apertura, que tendrá lugar el próximo 27 de octubre a las 7 de la tarde. Impartirá la lección inaugural don Rafael Pastor Vargas, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED. Y sin más, les cedo la palabra para que puedan introduciros en este curso académico y en esta universidad, deseando lo más importante, un feliz y muy provechoso curso 2021-2022. Sed bienvenidos y adelante. Bueno, ante todo agradecer a nuestro director sus palabras y ahora que yo me voy a poner un poco en materia para acercaros un poquito más lo que es la UNED, para que la conozcáis, sepáis nuestra manera de trabajar, pues bueno, es muy grato para mí poder daros la bienvenida, tanto a los que estáis aquí como a los que estáis conectados. Os agradezco mucho que podáis estar en esta sesión de bienvenida, que nos conozcáis también un poquito más al Centro Asociado de la UNED en Calatayud y las diferentes sedes que tenemos en CASPE y en EGEA. Lo que os vamos a ir mostrando a lo largo de hoy es la UNED, el Centro Asociado de Calatayud, que va a ser vuestro centro de referencia, donde vais a conocer los servicios que tendréis accesibles, tanto como estudiantes de las diferentes carreras como de otras actividades que se van a realizar en el centro, que sepáis cuál es su metodología, su tipo de evaluación y bueno, cómo se estructura todo. Son como las mayores incógnitas cuando uno se enfrenta a una universidad que en principio la vemos a distancia, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero que es una universidad semipresencial, que va aunando lo bueno de la presencialidad con todo lo positivo que nos da la tecnología, esa cercanía y esa rotura de barreras geográficas. Cuando pensamos en una universidad, estamos pensando en un rectorado, en unas facultades físicas, donde están esos catedráticos, ese equipo docente y en el caso de la UNED está físicamente en Madrid. Cualquiera de nosotros podríamos ir a Madrid a visitar nuestra facultad y conocer a esos profesores, esos catedráticos. Nuestro expediente, nuestra matrícula, si ya la habéis terminado de realizar, está físicamente en Madrid y entonces nosotros como estudiantes nos podríamos ir moviendo por toda la geografía nacional e internacional. Entonces, contamos con más de 62 centros asociados en territorio nacional y como somos muchos, nos organizamos por campus. Nosotros pertenecemos al campus nordeste junto con otros 15 centros asociados, que son los que estáis viendo. Entonces, lo que hacemos es optimizar en recursos. Trabajamos, hay una gran comunidad universitaria e interaccionamos entre nosotros. Luego tendríamos el centro asociado, en el que estáis hoy, Calatayud. Nuestro centro asociado, como la provincia de Zaragoza es muy grande, cuenta con dos aulas, una que está ubicada en Egea de los Caballeros y otra que tenemos ubicada en Caspe. Sería ese lugar vuestro de referencia, tanto hoy en esta sesión bienvenida que estamos celebrando en el edificio, como para asistir a las tutorías, para realizar prácticas de laboratorio, para visitar cualquiera de nuestras exposiciones de arte que tenemos abajo y el lugar de referencia para hacer los exámenes. Siempre os voy a hablar del lugar de referencia porque realmente podríamos examinarnos en otros centros asociados de la UNED. Si viajamos, podríamos hacerlo en cualquier otro centro. Entonces, va a ser este punto de conexión. Seríamos esas personas cercanas a vuestra residencia que os daríamos todos los servicios, os orientaríamos y os facilitaríamos pues la adaptación a la metodología de la UNED y a los recursos que tenemos. Como os decía antes el director, contamos con la presencia de varios profesores de aquí del Centro Asociado de Calatayud, que luego pues les invitaré a que nos, a que os dirijan algunas palabras. Entonces, esos profesores van a venir al edificio, tendréis aulas para las tutorías, pero ya no sólo por el aforo con las restricciones del protocolo sanitario, sino para facilitar a aquellos que nos podáis desplazar por tiempo, por obligaciones personales, por el motivo que sea, podréis seguir e interaccionar con esos profesores tutores en línea. Todas las aulas están equipadas para que el estudiante decida cómo asiste. Entonces, yo lo que sí que os animo es que siempre interactuéis. Si tenéis dudas, llamáis al Centro Asociado, contactáis conmigo, con el coordinador tecnológico, con vuestros tutores, nunca os quedéis parados o diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Siempre vamos a estar ahí para daros pues la mejor ayuda posible. Con esto resumiríamos la UNED. No hay nota de corte. Cualquier persona que se plantee estudiar en la universidad puede hacerlo. Entonces, realmente, yo todos los que os estoy viendo hoy aquí a la sala y los que estáis en casa no os veo, pero ya habéis hecho lo más difícil, que es decidir, entrar en la UNED y decidir estudiar. Decidir estudiar desde un curso de acceso a la universidad, desde un grado universitario o incluso algún estudiante que esté ahora con nosotros que está iniciando un máster o un doctorado o un microtítulo que luego os explicaré. Entonces, eso sería un poco el reto. Otro de los factores diferenciadores de la UNED es que podéis ir ajustando vuestro ritmo de estudio, vuestra matrícula, a vuestras necesidades. No hay una obligación de decir tengo que cursar todo primero de grado en educación social o derecho o la carrera que sea, sino que podéis ir un poco adaptando. Decir, bueno, pues voy a cogerme ahora cinco asignaturas porque tengo mucha carga de trabajo o porque no sé si puedo y me lo tengo que demostrar y ahora, pues, al año que viene me voy a coger más, luego menos, luego hago un parón, luego reinicio. Entonces, podéis un poco ir marcando el ritmo y eso facilita mucho el iniciar estudios universitarios. Como os decía, lo que serían las clases, que es lo que conocemos y que en la UNED son tutorías, podemos venir físicamente o podemos conectarnos. Cuando hablo de conectaros, no es de estar viendo un vídeo donde nos están dando una clase magistral, sino que lo que se busca con esa tutoría es la interacción, es decir, sacar partido y darle la parte más práctica a lo que estamos estudiando. En las guías tenemos los manuales, que es lo que vamos a tener que estudiar con esa bibliografía básica, vamos a tener las pautas, planificaciones, recursos multimedia, etcétera, en función de la asignatura, pero además vais a tener esa tutoría. Esos profesores tutores están especializados en esas áreas y los ha designado el equipo docente, es decir, ellos os van a asesorar maravillosamente, os van a marcar los puntos principales de cada temática, las áreas más dificultosas, si hay que hacer actividad práctica, pues se realiza. Entonces, para que veáis un poco el sentido de esa tutoría voluntaria, pero muy aconsejable. Bueno, os estoy mostrando, luego os mostraré alguna imagen más de uno de nuestros laboratorios de química para que veáis que también hay prácticas. Hay carreras que requieren prácticas de laboratorio, tenemos varios laboratorios de química, de ambientales, electrónica, etcétera, y ahí serían los lugares donde realizaríais las prácticas. Hay carreras, pues tales como psicología, que pertenece al área de las ciencias de la salud, que también tiene unas prácticas y se desarrollan en uno de estos laboratorios. Entonces, bueno, para que veáis que también hay práctica. Bueno, ya veis, yo os he intentado explicar un poco en grande qué es la UNED. Ahora nos vamos a centrar en nuestro centro asociado, el vuestro ahora, el centro asociado de Calatayud. En Calatayud se imparten todas las enseñanzas que ofrece la UNED, tanto de grados como de acceso a la universidad y luego idiomas. Estaríamos hablando de 28 grados, 11 grados combinados, 78 máster e infinidad de doctorados. Os voy a mostrar de manera rápida que, aunque ya conoceréis la oferta de estudios, pues para que lo veáis de una manera visual, pues en ciencias de la salud y psicología, física, química, matemáticas ambientales, en sociales y jurídicas, pues tenemos criminología, derecho, turismo, ADE, pedagogía, educación social. En las ingenierías también tenemos bastantes, tecnologías industriales, eléctrica, automática, mecánica, informática, tecnología de la información. Y por último, en el área de arte y humanidades, pues tendríamos geografía e historia, historia del arte, lengua y literatura española, antropología, estudios ingleses y filosofía. Ya veis que el abanico es amplio, que si alguno de vosotros todavía no ha decidido la titulación que desea iniciar, pues ya me conocéis, soy Laura, estoy a vuestra disposición para ayudaros a esa decisión tan importante y si no, pues ya habréis visto las titulaciones en las que vosotros os habéis matriculado. Os he nombrado o he pasado un poquito por encima de lo que serían los grados combinados que ofrece la UNED. La UNED da la posibilidad de cursar dos titulaciones realizando menos créditos. Es decir, sería diferente a lo que se ofrecen en otras universidades que son dobles grados. Entonces, podríamos iniciar, por ejemplo, el grado en trabajo social y querer hacer un grado combinado con educación social. Eso significa que haremos una cantidad de créditos, de la otra titulación cursaríamos menos créditos y al final obtendríamos dos títulos, el grado en educación social y el grado en trabajo social. Estas apuestas vienen muy bien para estudiantes que no sabéis o que os gustan los dos ámbitos. Os he puesto ese ejemplo, pero hay varios grados combinados. Entonces, esto es algo que es bueno que lo sepáis por si os lo planteáis en algún momento de la carrera. Ahora, a ver, ¿qué no quiere pasar? Vale, ahora. Uy, no soy yo, ¿eh? Es el teclado. Bueno, os lo paso rápido. Vale, aquí os los voy mostrando como la UNED lo que tiene de bueno que tanto la matrícula, el acceso a las tutorías, el curso virtual, la información está muy accesible y se encuentra de manera muy rápida. Entonces, toda la información de los grados combinados, igual que de las titulaciones, la encontráis. Si quiere pasar. Ahora os voy a explicar, cuando me deje mostrarlo, los microtítulos, ¿vale? Es otra de las ofertas académicas de la UNED. Es nueva y está dirigida a los estudiantes que os queréis especializar en algo, pero que no queréis hacer un grado universitario completo. Entonces, con estos microtítulos sería como ese arranque de decir, bueno, pues me interesa muchísimo Historia de España y para qué me voy a hacer el grado en Geografía e Historia si puedo cursar esas asignaturas específicas. Entonces, os podríais matricular de ese microtítulo, obtenerlo y luego decidir, oye, pues que me ha animado, voy a hacer el grado completo. En el caso del máster acaba de incorporar la UNED un micromáster que es en Biología Humana. Aquí sí que tendríamos que acceder con una titulación de grado previa, pero es el mismo formato. 30 créditos que equivaldría a lo que sería medio curso académico completo. Os voy a mostrar ahora los microgrados, ¿vale? Hay de muchas variedades y la UNED va a ir ofreciendo más. Por ejemplo, pues de Marketing y Estrategias Comerciales, de Historia de España, Estudios de la Antigüedad, Aproximación a Estudios Ingleses, Lógica, Historia y Filosofía y llaves, ¿vale? Cada uno de ellos pertenece a una de las facultades. Entonces, bueno, esto me interesa que lo conozcáis por si acaso os lo estáis planteando, pues bueno, para que sepáis que tenéis estas posibilidades. Bueno, ahora vosotros vais a ser el centro, ¿vale? Y vais a contar con un montón de servicios a vuestro alrededor. Alguno de vosotros es posible que ya haya conocido el centro, que hayáis utilizado la biblioteca o alguno de sus servicios o que hayáis venido directamente a esta sala hoy. Entonces, lo que os vais a encontrar cuando llegáis aquí al centro de la UNED de Calatayud va a ser un pasillo donde tenemos exposiciones de arte. Tenemos también una sala y vamos cambiando esas exposiciones. Luego subiréis a la primera planta y os encontraréis con la secretaría, es decir, con ese servicio de atención al estudiante. En ese servicio de atención al estudiante, lo que os van a ayudar es, pues tanto a resolver dudas de matrícula, cualquier gestión que tengáis que realizar o inquietud, cualquier problema que tengáis, pues para haceros el carnet de estudiante, que luego os lo repetiremos varias veces porque es importantísimo para examinaros y para otras muchas cosas. También os vais a encontrar con nuestra maravillosa biblioteca, que ahora os mostraré unas imágenes, que tenéis dos salas de estudio. Podéis hacer uso de ella y yo os animo a que utilicéis la biblioteca. También vais a contar con diferentes laboratorios de informática para que podáis utilizar los equipos técnicos, el ordenador, impresora, escáner, auriculares, para que aprovechéis al máximo. Tanto si queréis venir aquí a estudiar como si estáis entre clase y clase y queréis aprovechar para hacer algún tipo de actividad. También contamos con los diferentes laboratorios en la segunda y tercera planta, con el Centro de Orientación, Información y Empleo, el COIE, que ahí estoy yo también, que soy la coordinadora del COIE, que ese centro está pensado para orientaros tanto en el mundo académico como profesional. Y luego el Centro Universitario de Idiomas a Distancia. Aquí veis el abanico de servicios que os ofrecemos en el Centro Asociado de Calatayoz. Como os decía, en secretaría siempre os van a atender, horario de mañana, de tarde y luego en exámenes se amplían los horarios. Y os voy a ir mostrando la biblioteca. Yo os voy a explicar algunos de los servicios que presta esta biblioteca, los comunes de una biblioteca y otros que son un poquito más diferentes. Esta sala que estáis viendo es la sala de la cúpula. Es la sala donde está toda la bibliografía básica de todas las carreras de la UNED. Y más, y la complementaria. Si ya habéis mirado las guías de las asignaturas en las que estáis matriculados y matriculadas, habréis visto que os nombran una bibliografía básica. Esa es la que hay que adquirir. De esas de las que se examinan, tema 1, tema 2, los que sean. La otra es cuando a uno le queda tiempo, tiene ganas de recrearse, de profundizar, pues ya, si dispone del tiempo suficiente, pues podría consultarla. Cuando entramos a la biblioteca nos encontraremos con esta zona de acceso donde estarán nuestras compañeras de biblioteca y os ayudarán, pues a hacer la búsqueda de los manuales y a facilitaros, ¿vale? Con los protocolos ahora del COVID, pues hay un código QR para que os identifiquéis, pues para saber quién está haciendo uso de la biblioteca. Esta es la otra sala, que es la sala de referencia, donde contamos, pues con el fondo bibliográfico, revistas científicas, también, pues cosas ya que son como más de contemplación como podrían ser las enciclopedias, ¿vale? Tenemos ahí un montón de material y, aunque no se ve en la imagen, disponéis también, pues para conectar el USB, el ordenador, pues bueno, para que podáis trabajar tanto con el papel como con los dispositivos. Esta es otra de las imágenes de la sala de la cúpula, para que veáis, pues bueno, que la verdad es que es muy bonita, que yo os invito a que la visitéis y si no os da tiempo hoy, pues que deis un paseo y si no os habéis dado de alta en el servicio de biblioteca, que aprovechéis y lo hagáis. Entonces, como cualquier biblioteca, podríamos llegar a hacer uso de la sala, ¿vale? Estar estudiando, coger un libro, consultarlo, devolverlo y podríamos llevárnoslo en préstamo. Pero, como ya sabemos que vosotros como estudiantes, a veces lo que no tenéis es tiempo para venir físicamente, pues también existe el préstamo de distancia, ¿vale? Podéis consultar si está disponible un manual, podríais reservarlo y os los podrían mandar a casa para devolverlo lo mismo, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo nos vamos adaptando también a los diferentes ritmos. Y luego, si hay un manual que no está aquí, pues porque es muy especializado, pues se hace también préstamo interbibliotecario. Ahí tenemos una gran red de bibliotecas de la UNED con un montón de material. También disponemos de la mediateca y de diferentes recursos, pues como podrían ser libros electrónicos, revistas electrónicas, bases de datos, etc. Esta es una de las salas de informática, para que la conozcáis, pues imaginaos que ya estamos en exámenes, se avanza mucho, y que, bueno, que queréis aprovechar y estudiar algo, mirar algo, pues bueno, vendríais a esta sala y podríais utilizar los dispositivos. Esto es otra parte del laboratorio de química. Como veis, es muy grande. Aquí todos los estudiantes de química, ciencias ambientales, pues bueno, estarían haciendo las prácticas de las diferentes asignaturas. Aquí estamos viendo prácticas de diversidad vegetal en el laboratorio de ambientales. En estas imágenes estamos viendo prácticas de biología, prácticas de geología, pues donde se van trabajando las diferentes partes de la asignatura. Más prácticas de química con profesores, tutores, alguno de ellos nos ha acompañado hoy aquí. Prácticas de psicología, no sé si hay alguien de psicología. Bueno, pues aquí ya veis el encéfalo, ya os voy preparando para las prácticas. Entonces, suele ser una de las grandes cuestiones de decir, bueno, voy a hacer prácticas, pues sí, vais a tener prácticas. Bueno, os he hablado del Centro de Orientación, Información y Empleo. Este centro de orientación lo tenéis accesible desde el momento en que una persona decide o se plantea estudiar y no sabe si lo va a hacer, durante vuestra carrera universitaria y luego ya cuando habéis titulado, es decir, cuando termináis. Entonces, tenéis que ver que, bueno, que tenéis un montón de servicios a vuestra disposición y que yo os animo, pues a que interactuéis también y que, bueno, que hagáis uso del servicio. El COI, aparte de esa orientación, de ese apoyo, pues ofrece diferentes actividades que luego os mostraremos, pues cursos de técnicas de estudio, actividades de adaptación, pues el primer año, también se ofrecen prácticas extracurriculares, ¿vale?, para complementar esa formación académica e incluso información y ofertas de empleo. Pensar que, bueno, que lo ideal es uno terminar la carrera y empezar a trabajar en lo que uno ha estudiado, pero que puede ser que quiera compasar el ritmo de estudio con trabajo o con prácticas para saber, oye, pues estoy dudando entre esta especialidad y esta otra, voy a hacer prácticas extracurricular, porque, por ejemplo, las de psicología, pues no sé si me gusta el ámbito de los recursos humanos o la clínica, pues voy a probar. ¿Vale? Entonces, ahí, ese sería el centro, el COI, donde os tendríais que dirigir. También os contaba que tenemos el centro universitario de idiomas a distancia. En el CUIZ, aquí en Calatayuz, ofrecemos inglés y francés de los distintos niveles, pero, como ofrece la modalidad también a distancia, podríais optar a multitud de idiomas. Multitud. Hasta idiomas que están ya, pues bueno, que son más recreativos, como podría ser, pues el latín o el griego. Es decir, tenéis un abanico muy amplio. Yo os animo a que si pensáis estudiar algún idioma, pues que lo miréis y que os planteéis, pues bueno, si lo queréis hacer a través de nuestro centro universitario. Bueno, respecto a cómo funcionan los estudios en la UNED, voy a empezar explicándoos un poquito el curso de acceso. No sé si hoy nos acompaña alguien que tenga que realizar el curso de acceso o no a la universidad. Bueno, sí. Y en casa seguro que sí. Luego os haré preguntas, ¿no? Por si tenéis alguna duda en casa para que nos podáis preguntar. Bueno, tenemos dos cursos de acceso, el de mayores a 25 y mayores a 45 años. En el caso del curso a mayores de 25 años, contamos con dos partes. La parte que sería la común, la general, con lengua castellana, comentario de texto y un idioma a elegir. Y luego la específica, donde elegiríamos dos asignaturas que están relacionadas con esa titulación que queremos cursar más adelante. Entonces, de esas asignaturas específicas, las tendríamos enfocadas en función del ámbito, del área a la que pertenece el grado. Pues si es arte y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ingeniería. Entonces, hay en algunas de esas áreas que ya nos obligan a cursar la matemática aplicada a ciencias sociales o matemáticas especiales. Entonces, pues bueno, que sepáis que en total os vais a examinar de cinco asignaturas y que lo ideal es elegir bien estas específicas para ir lo mejor preparados posibles para el grado que queremos afrontar. En el caso del curso a mayores de 45 años, únicamente tendremos que examinarnos de comentario de texto y lengua castellana. Y luego haríamos una entrevista, un cuestionario entrevista. Entonces, ya veis que el formato es muy claro. Hay que hacer ese pack. El resto de estudiantes, cuando empecéis a hacer ya el grado, porque yo doy por hecho que los que vais a hacer el acceso luego llegaréis al grado, ya lo que vais a tener que hacer es pensar en esos cuatro cursos académicos. Es decir, en cuatro años cursaríais o podríais cursar los 240 créditos que componen el grado universitario del espacio europeo. Los créditos es lo que nos va a marcar la carga, la carga académica de preparación, de actividades prácticas y de presentarnos al examen. Entonces, es lo que os va a ayudar para ajustar bien la matrícula. Por ejemplo, si un estudiante decide solo estudiar y no tiene ningún tipo de carga, obligación ni otro tipo de actividad, va a invertir ocho horas al día al estudio y va a abordar esos 60 créditos que se componen primero, que pueden ser nueve asignaturas, diez, dependiendo de la titulación. Pero puede ser que tengamos menos tiempo. Entonces, ¿qué haríamos? Pues si cada crédito, un crédito ECTS, equivale a unas 25 horas, pues tanto de estudiar, interactuar en la tutoría, hacer algún trabajo, alguna actividad, pues lo voy a ajustar lo máximo posible, porque para una asignatura semestral necesito 150 horas, que voy a empezar a invertirlas desde octubre hasta enero o febrero, que me voy a examinar. Entonces, yo os animo a que reviséis, si ya habéis hecho la matrícula, pues que la tenéis ajustada, para que saquéis el mejor rendimiento posible. Eso es clave, el primer año, el tener una matrícula ajustada. ¿Cómo vais a estudiar? Aquí veis una imagen de nuestro maravilloso salón de actos. Bueno, al estar en una universidad semipresencial a distancia, pues tenéis que utilizar la tecnología. Vais a necesitar contar con algún dispositivo para acceder al curso virtual, donde os vais a encontrar toda esa información, incluso los trabajos, si los descargaréis del curso virtual, los subiréis, etc. Entonces, tenéis que estar conectados. Luego os explicará Luis, pues toda esa tecnología que vais a manejar, es muy intuitiva, es decir, lo vais a tener todo muy claro, pero al principio eso os lo tenéis que decir, bueno, vale, ahora me tengo que meter aquí, ahora tengo que hacer esto. El estudiante, pues lo que necesita es flexibilizar en función de su ritmo, podríais estudiar a tiempo parcial, decir, bueno, yo solo puedo invertir cuatro horas, me voy a poner esa matrícula ajustada, porque es lo que mejor me viene, y así voy a ir rindiendo al máximo. Y además voy a elegir bien las asignaturas para coger la mejor base. Pues empezaría por asignaturas de formación básica. Y además voy a mirar que no haya ningún requisito previo. Todo eso lo encontraréis en la información de la guía. Y luego me lo podéis consultar a mí para que yo os asesore. Os podríais mover, por ejemplo, hoy estáis aquí, porque habéis elegido el centro asociado de Calatayud, pero podríais cambiar de lugar de residencia. Y os podríais ir a Sevilla, a Coruña, a Barcelona, a cualquier parte. O incluso iros al extranjero, iros a Bruselas o donde sea. Entonces, vosotros, vuestro expediente y vuestra matrícula siempre va a estar en Madrid. Y entonces, cada año vais a decidir qué centro es el que elegís, cuál es el que más servicio os da que se adapte a vuestra situación personal. Como la mayoría de nuestros estudiantes estáis fuera, aquí me dirijo a los que estáis conectados, que estáis todos fuera, pues bueno, eso es importante, porque así uno puede decidir, bueno, pues ahora estoy aquí, pero me muevo y no tengo que parar o interrumpir mis estudios. También en la UNED, pues bueno, tiene esa función social, con más de 5.000 estudiantes en la UNED, que necesitan diferentes tipos de adaptaciones, tanto como podría ser de tiempo, visuales, auditivas, todo lo que se os pueda ocurrir, pues tenemos esa función. Y luego, pues la misión de que podamos ir marcando nuestro ritmo. Desde una asignatura podríamos estar matriculados. Entonces, yo en eso os animo a que hagáis una planificación de futuro, a corto plazo, a medio y largo plazo. El largo plazo sería ya, pues estar graduados y pensar, pues si queréis seguir con esa carrera académica hacia un máster o un doctorado, o ya entrar al mundo profesional. Y a corto plazo, pues sería, bueno, ir viendo cada curso, cómo estamos, cuál es nuestra situación y cómo vamos avanzando, y qué es lo que tenemos que ir haciendo. Como aunamos esa presencialidad con ese formato en línea, pues bueno, aquí no hay excusa para no interactuar. Podríamos mandar un email, podríamos venir físicamente al edificio, podríamos poner un mensaje en el foro para preguntarle al tutor, al profesor, al compañero, oye, que estoy estudiando esto y échame una mano, o que sepáis que hay comunidad universitaria, aunque tengamos distancia. Bueno, estas son las cuatro claves. Esto lo tenéis que aprender a fuego. Con esto, os aseguro yo que aprobáis, ¿vale? Y que tituláis. Lo primero, lo que ya habríais mirado antes de matricularos, y si no lo habéis hecho, ahora es el momento de hacerlo. Es meteros al grado que habéis decidido estudiar, o al curso de acceso, y descargar las guías de la asignatura. En esta guía de la asignatura me voy a encontrar, pues el contexto de la asignatura. Si hay algún requisito o recomendación, cuando es primero, os suelen decir que haya cursado un bachillerato de, o la asignatura de, ¿vale? Por ejemplo, matemáticas o biología, lo que sea. Y además, os van a poner un enlace a la UNED abierta, que hay un montón de recursos gratuitos, donde podéis hacer cursos cero, de nivelación que se dice. Entonces, si uno hay algo que no ha estudiado, y decir, no, pues es que yo no estudié biología, y he cogido psicología, a ver qué hago ahora, pues se haría el curso cero de introducción a la biología. Y además, se lo podría hacer en ese formato en línea, para luego decir, bueno, pues ya tengo un conocimiento de base. O optar a las actividades que te ofrecen en el centro, en este caso, Calatayud. ¿Qué más voy a encontrar? Pues los temas. Voy a ver el contenido, voy a ver las competencias, qué es lo que voy a aprender. Y además, me va a poner tema 1, tal, tema 2, tema 3. Y luego, debajo, me va a poner bibliografía básica. ¿Vale? Eso es lo que hay que comprar. En la UNED no se estudia con apuntes. El apunte lo vais a hacer vosotros. Y además, es una herramienta de estudio que os va a resultar muy positiva. Según la carrera, pues vais a hacer mapas mentales, esquemas. Si os vais a enfrentar a un examen de desarrollo, vais a tener que hacer un resumen más elaborado. Pero tenéis que utilizar vuestra técnica y herramienta. Hay varias titulaciones que se van a enfrentar los estudiantes a exámenes tipo test. Entonces, ahí es clave el libro. Porque os lo van a poner en ese mismo lenguaje. Entonces, os tenéis que familiarizar con el sistema de preguntas para que no hagáis una mala interpretación de lo que os están preguntando. Y también os van a poner cómo os evalúan. Entonces, ya os van a decir, pues mira, es un examen mixto con 20 preguntas tipo test y 2 de desarrollo a elegir. O es un examen tipo test, tal. Y además, te voy a puntuar así. Si es de tipo test, los aciertos menos los errores, tal. Entonces, ya vais a tener también la fórmula de corrección. Bueno, y luego se ha hablado también de actividades, así en general. Bueno, en la UNED tenemos lo que llamamos las pruebas de evaluación continua, las PECs, que son actividades que pueden ir desde hacer un informe, resolver un ejercicio práctico, hacer una actividad práctica, la que sea. Y esa PEC os va a servir para profundizar en el contenido de la asignatura, en ocasiones a aprobar, y en otras a buscar la excelencia, es decir, a subir la nota. Entonces, sí que en vuestra planificación personal, que os tendréis que hacer semana a semana para ir cumpliendo objetivos, pues tenéis que marcaros el hito de la PEC, cuando hay que entregarla y estar atentos e interactuar con el tutor, porque va a ser el tutor el que os la va a corregir. Y ya por último, pues los recursos que tenéis a vuestra disposición. ¿Vale? Entonces, ahí ya tenéis todo desde antes de matricularos. Y eso, la verdad que es muy bueno, porque ya sabemos las reglas del juego. Entonces, vamos a estudiar en conciencia. El lunes 4 de octubre, ¿qué va a pasar? Se os van a activar a todos los cursos virtuales, a cada uno de vosotros de las asignaturas. ¿Vale? En el caso de acceso, todas las asignaturas, porque son anuales. En el caso del grado, se os activarán las asignaturas anuales y las del primer cuatrimestre. Aunque os hayáis matriculado de todo. ¿Vale? Se hace así con toda idea, para que no os dé un colapso. Es decir, tanta información de golpe. Entonces, os van a ir subiendo de cada asignatura la información más importante. Planificación, una guía de la asignatura más específica. Os van a explicar cómo va a ser esa PEC. Vais a tener abiertos todos los foros y tendréis un foro de estudiantes para interactuar entre todos los que estáis matriculados en esa asignatura. Un foro del equipo docente. Los catedráticos que os decía, los que os van a examinar que están en Madrid. Entonces, en ese foro os van a marcar unas pautas para que hagáis consultas. Os van a decir que tenéis que referenciar a qué tema pertenece o qué página, pues para que todo vaya por contenido. Y luego vais a tener el foro de tutoría. ¿Vale? Donde estaréis con vuestros profesores tutores y dónde interaccionaréis. Donde si el profesor tutor sube algo complementario que os va a ayudar el estudio, lo va a poner ahí. Si graba su tutoría, lo va a poner ahí. También el enlace. Es decir, toda la información. Entonces, tenéis todos los canales abiertos las 24 horas del día. Entonces, uno ya cuando piensa la universidad a distancia dice, jo, estoy solo con el libro. No. Vais a tener muchos recursos y vais a ir adaptándoos a lo que os aporta más. En relación con las tutorías. Calatayud os va a ofrecer las tutorías. Vais a tener un profesor tutor o profesora tutora para cada una de las asignaturas y os va a poner ya en el horario de tutorías si esa tutoría es presencial y emitida. Todo lo que se hace en Calatayud, salvo las prácticas de laboratorio, que eso no se puede emitir, eso tenemos que venir aquí al laboratorio, todo va a ser presencial y emitido. ¿Vale? Entonces, nadie tiene las cosas de decir, no, es que claro, como no me puedo conectar, no, no. Lo vais a tener presencial y emitido. Entonces, ya vais buscando la fórmula y vais a interactuar con el tutor y vais a ir marcando también vuestro ritmo de estudio siguiendo también esa experiencia y orientaciones del tutor. Entonces, tendríais ahí todo ese proceso. Vais a tener tutorías que será una hora a la semana o una hora quincenal y con ese apoyo ya iríais complementando vuestro ritmo de estudio. Y, por último, ya hemos hecho todo, ¿no? Hemos empezado, tenemos la guía, se ha activado el curso virtual, hemos entregado la PEC a tiempo, nos ha puesto buena nota el tutor, hemos interactuado con el tutor y ya llega el momento de los exámenes. ¿Vale? Que es el momento crucial de decir, bueno, ahora ponemos en valor si hemos estudiado bien o qué hemos hecho. Entonces, en el caso de los exámenes de acceso, lo primero, tanto acceso como grado de la universidad, tenéis que tener el carnet de estudiante. ¿Vale? Es como vuestra carta de presentación, tanto para utilizar otros servicios como para acceder a lo que es la sala de exámenes, que está aquí ubicada en la tercera planta. Entonces, con ese carnet, cuando lo paséis, os explicará un poquito más, ya sabemos quiénes sois, a qué venís, a qué hora entráis, a qué hora tenéis que entregar, dónde os sentáis y ya sale el enunciado. Entonces, aunque os quedéis un poco así y dices, jolín, pues qué control. No, es súper relajante porque uno llega, no tiene que esperar a que le llamen para entrar al examen y ya sabe perfectamente, tiene todo encima de la mesa y ya solo tiene que empezar a realizar el examen. En el caso de acceso, tendríamos dos peculiaridades. Una de ellas es que vamos a tener esa convocatoria ordinaria que va a ser en mayo o junio, la extraordinaria que es septiembre y luego tenemos entre medio una prueba parcial en febrero, que es una prueba voluntaria. Con esa prueba lo que se pretende es que podamos validar si estamos estudiando bien y en algunas asignaturas nos quitamos contenido. Entonces, viene muy bien porque dices, si no me he quitado contenido pero es el 40% de la nota, yo sé y tengo tiempo para retomar, decir, oye, pues igual he profundizado poco o me he confiado y tengo que estudiar más o nos sube el ánimo y decimos, jolín, pues yo no pensaba que iba tan bien y he sacado unas notas muy buenas. Se sería el proceso. Para los estudiantes de grado vamos a tener las convocatorias ordinarias que en este caso estamos hablando de dos. Estamos hablando de la primera convocatoria que sería en enero o febrero. Aquí nos examinaríamos de las asignaturas del primer cuatrimestre y de la primera parte de las anuales. Las anuales nos van a dividir el temario en dos partes. Para superar la asignatura tenemos que aprobar las dos partes. Y en la segunda convocatoria que es la de mayo-junio nos examinaríamos de las asignaturas del segundo cuatrimestre y la segunda parte del anual. ¿Qué ocurre si suspendemos? No pasa nada. Podríamos ir a la convocatoria extraordinaria de septiembre o que nos quede una parte. Es decir, jolín, pues se ha aprobado la primera parte de fundamentos del derecho penal y jolín, ya ha aprobado la segunda. ¿Qué hago? Pues en septiembre te examinarías de la parte que te ha quedado. Así con todas las partes. Entonces, hay convocatorias de sobra. Otra cosa muy interesante, si alguno ha consultado los calendarios de exámenes, es que en enero-febrero ponemos dos meses y eso significa que hay dos semanas. Entonces, os vais a encontrar con una semana de exámenes que empieza el 24 de enero y tendríais ahí todos. Descansaríais y el 7 de febrero otra vez teneríais todos. Y me diríais, ah, pues me lo puedo presentar dos veces, ¿no? No, os podríais presentar una. Lo que os da es la opción a elegir en qué semana. Pero a elegirlo además a modo personal. No tenéis que avisar. Si aún no está estudiando en casa y oye, le surge cualquier cosa y dice, no, es que no voy preparado para la primera semana. Me voy a examinar en la segunda. O si tenéis todo el curso completo, lo ideal es equilibrar. No os examinéis de todas en la primera ni en la segunda. Vamos a hacer dos y dos, tres y dos, lo que sea. Entonces, os lo explico un poco visual para que veáis con un ejemplo. Me he inventado que teoría del derecho es el lunes 24, ¿vale? Porque todavía no están publicados los días exactos. Sabemos las semanas, pero no está el día. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el examen de teoría del derecho el 24 de enero a las 9 de la mañana, en esa segunda semana que es el 7 de febrero tendré el examen de teoría del derecho a las 4 de la tarde y lo mismo a la inversa. De esta manera se da esa flexibilidad que ofrece la UNED porque podríais estar trabajando, podríais tener otra obligación, decir, es que yo solo puedo examinarme por la tarde. Entonces, voy a elegir las asignaturas que me coincida ese horario por la tarde y me voy a presentar en la semana que me interese. Esto no ocurre en septiembre. En septiembre ya os dicen es un día y ya está ahora o te presentas o no. ¿Vale? Bueno, y por último, ¿cómo os van a evaluar? Pues os van a evaluar a través de esas actividades prácticas, esas pruebas de evaluación continua. Incluso puede ser que os proponga el equipo docente participar en los foros y sea otra de las actividades porque cuando hablo de pruebas de evaluación continua puede ser una actividad o varias. Puede ser un examen en línea o pueden ser preguntas parecidas al examen final y que os ayudan a consolidar. Puede ser visualizar unos vídeos específicos de cómo aplican un instrumento psicológico y luego responder a unas preguntas y luego lo que sería el examen. Entonces, los exámenes de la UNED son el mismo examen a la misma hora en toda España. ¿Vale? No podríamos decir nunca, oye, en Caratay me han puesto un examen difícil. No, porque es el mismo que están haciendo en Madrid, en Barcelona, en Tudela, donde sea. ¿Vale? Entonces, ahí todos los estudiantes de la UNED os preparáis con la misma información, tenéis vuestros tutores y os presentaríais y os presentaríais al mismo examen. Como ya veis, os hablo de presencialidad porque el objetivo y la línea del rectorado de la UNED es que se haya todo con la normalidad de la presencialidad, pues que es uno de los factores que diferencian a la UNED. Y ahora, pues lo que os vamos a ofrecer a lo largo de tres puntos importantes, que es ahora el inicio del curso, durante el curso y al final os voy a mostrar pues todo lo que tendríais ahora y que sería lo que necesitaríais. Pues bueno, esa orientación individualizada porque hay cosas que igual os las he resuelto ahora y puede ocurrir otras situaciones que digáis, no, necesito hablar con la orientadora, necesito hablar con Laura y decirle mi situación para que me asesore. Las actividades, pues como la sesión de bienvenida de hoy que forma parte del plan de acogida de este centro, conocer esos horarios de tutorías, siempre hablamos al principio porque esta información la tenéis muy prontito, de provisional porque hemos trabajado en el horario desde julio, entonces ya tenemos todo y ya cuando llega ahora octubre ya está todo cerrado pero ya lo podéis ir mirando con antelación. Pues los que seáis de ciencias, el calendario de prácticas de laboratorio porque igual en función de eso podéis matricularos en una asignatura o tenéis que decidir que no. Entonces todo eso lo tendríais ya al inicio. Dentro de lo que son el plan de acogida y las actividades os voy a mostrar los cursos de iniciación que os ofrecemos ahora y que os animo a que si no los habéis hecho o no estáis inscritos a que lo hagáis. Uno de ellos es el curso de Empezando en la UNED, Herramientas para el Éxito. Es un curso eminentemente práctico que se hace en el aula de informática o podéis traer vuestros propios ordenadores donde vais a conocer a fondo qué herramientas tenéis que usar y vais a entrar con vuestro propio perfil de estudiante UNED. Es decir, bueno, esto del curso virtual ¿qué es? ¿o dónde descargo este trabajo? ¿cómo puedo visualizar mi examen? Porque el examen cuando vosotros lo entregáis se escanea y vosotros lo podéis visualizar desde casa y decir, oye, yo que he presentado. Lo podríais ver. Igual que la calificación os va a llegar al móvil si os bajáis la aplicación o entraríais al curso virtual con el ordenador al apartado de calificaciones. Entonces, todas esas cosas que son muy intuitivas pero que al principio uno tiene que le viene bien o que le expliquen tendríais el curso de empezando en la UNED. Fechas que tenéis disponibles para inscribiros todavía hay hueco en la del lunes 4 de octubre por la mañana que será de 10 a 1 y media la de la tarde que es de 4 y media a 8 también tenéis hueco y luego hay otra última sesión en sábado por la mañana que será el 6 de noviembre. Lo ideal académicamente es que lo hagáis cuanto antes mejor porque os va a facilitar mucho todo lo demás. El siguiente curso que os interesa que será este lunes 4 de octubre a las de psicología sobre todo las que estáis aquí y los que estáis en casa va a ser el curso 0 de introducción a la biología. Este curso va dirigido a aquellos estudiantes que vais a empezar con la asignatura de fundamentos de psicobiología. Estas son los conceptos base para luego abordar la asignatura con confianza. Estos cursos que os estoy diciendo son gratuitos. Requieren inscripción por el aforo y este curso de introducción a la biología podríais venir presencialmente como hoy o seguirlo en directo bajo inscripción. En noviembre tendréis el curso de técnicas de estudio. Yo sé que todos sabéis estudiar pero a veces viene bien que nos expliquen esos truquillos en función del tipo de examen. Este curso se hace de manera condensada es un viernes por la tarde y un sábado por la mañana. Si no recuerdo mal luego lo veremos en la página creo que era el 6-7 de noviembre o el 5-6 de noviembre. Este curso lo podéis hacer también para conseguir un crédito ECTS perdón medio crédito ECTS y bueno sobre todo es que os va a resultar útil y luego ya más adelante este año pues a los que empezáis primero no lo necesitáis pero que sepáis que ofrecemos el curso para afrontar el trabajo final de grado o trabajo final de máster. Es como el colofón de la carrera cuando llegamos a cuarto tenemos que hacer ese trabajo final de grado y de máster y bueno pues requiere unas herramientas que hemos tenido que ir adquiriendo a lo largo de la carrera pero que tenemos ese curso preparado pues para que nos lo facilite. durante el curso pues todas las tutorías seminarios que se puedan impartir de prácticas de lo que sea prácticas de laboratorio exposiciones de arte actos culturales que se hagan cursos pues porque a lo largo de lo que es el curso académico se ofrecen diferentes actividades que os pueden resultar de interés desde ámbitos específicos de la historia la psicología la ingeniería el arte y las humanidades y suelen ser formatos chiquitines una tarde dos tardes tal y con profesionales en ese ámbito entonces os animo a que consultéis mucho la página de Calatayud para que podáis acceder a todas las actividades luego cuando os la muestre Luis pues veréis también algo bastante deseado podríamos decir por los estudiantes y bastante interesante que es el depósito de exámenes ¿vale? el depósito de exámenes que contamos en Calatayud es el más grande de la UNED y son exámenes oficiales entonces eso viene muy bien pues para que uno sepa pues a qué se va a enfrentar ¿vale? un poco pues el sistema cómo suelen preguntar etcétera entonces eso lo tenéis accesible en nuestra página y luego ya por último cuando estéis en periodo de exámenes pues lo que vais a tener es que vamos a ampliar el horario de atención pues tanto desde la biblioteca como desde las aulas como de las compañeras de secretaría para que podáis hacer uso de las instalaciones en cualquier momento también os pondremos en la página web toda la información de interés pues bueno recordaros lo del carnet de estudiante recordaros pues que tenéis que venir media hora antes de que comience el examen pues indicaros un espacio que tenemos en la delegación de estudiantes para que podáis utilizar en fin incluso transporte y alojamiento todo eso que uno necesita para poder venir y decir bueno pues ya tengo toda la información en un sitio y bueno yo ya con esto espero que conozcáis un poquito más espero que no os haya abrumado tanta información yo creo que con esas herramientas clave pues ya tenéis todo lo necesario para empezar con éxito el estudio y no sé si tenéis alguna pregunta los de la sala y luego me dirijo a los de casa alguna duda que se os haya quedado yo tengo una sí por ejemplo lo que has dicho de las semanas de exámenes se podría hacer por ejemplo en una semana de unas asignaturas y en la otra semana de las otras asignaturas o tiene que ser una semana todas las asignaturas y la otra todas las asignaturas no puedes hacerlo como quieras es decir no hay un tope y además como no tienes que avisarlo tú decides lo importante es que te asegures del día y hora para que no te equivoques vale ¿alguna pregunta más? ¿para localizarla usted como coordinadora o como orientadora hay teléfono o...? sí aquí al del centro asociado al 976-88-1800 o por correo electrónico o en el pasillo que estoy justo enfrente coordinadora académica me podéis localizar eso es sí sí y en el correo electrónico que es coordinadora arroba calatayuz.uned.es sí no sé si habrá alguna pregunta vale me preguntan de los compañeros que están conectados me preguntaban el curso de técnicas de estudio vale el curso de técnicas de estudio que ofrecemos en Calatayuz es presencial ¿por qué? pues porque la interacción es más fluida vais a contar en el apartado de UNED abierta que hay un montón de recursos de la UNED diferentes cursos de nivelación como podría ser el de técnicas de estudio en formato en línea entonces como esa fórmula ya está aquí pues lo ofrecemos de manera presencial vale otra persona me pregunta por el carnet de estudiante de la UNED os lo podéis hacer directamente pues yendo ahora físicamente a secretaría vale os harían una foto y os imprimirían el carnet otra manera es que mandéis en formato JPG la foto al correo de tarjeta arroba galatayuz.unez.es con vuestros datos el DNI no sé si el impresor de matrícula también o no vale el DNI y la foto entonces si lo hacéis de ese sistema pues os lo pueden mandar a casa entonces así pues bueno si alguno de vosotros os apetece os podríais acercar a secretaría o cualquier día lo ideal hacerlo antes de los exámenes pero bueno si venís con mucho tiempo con mucho tiempo me refiero no apurando los minutos sino pues si tengo el examen por la tarde vengo pronto por la mañana o a primera hora y voy un momento a secretaría y me hago el carnet pero si no yo os aconsejo porque os dará más tranquilidad pues o venir presencialmente al centro o mandarlo a esa cuenta de correo electrónico todo esto lo encontraréis en la página de Galatayuz también vale por si tenéis dudas grabados y disponibles me preguntan los cursos indicados quedan grabados y disponibles para hacerlos no la sesión de bienvenida de hoy sí que va a quedar grabada y en diferido los cursos el sentido es que la emisión sea en directo y que el que viene presencial pues lo sigue presencial pero no se guardan en grabación porque no tendría utilidad práctica para eso hay otros de la UNED abierta vale me están preguntando en el tema de los horarios de tutorías entonces un compañero pregunta que coincidan en día y hora diferentes tutorías de asignaturas del mismo cuatrimestre vale las asignaturas del mismo curso académico no van a coincidir en horario cuando nosotros consultemos el horario aparte de ver la franja horaria el nombre del profesor tutor si la emite o es presencial o como es esa tutoría nos va a poner un desplegable con la planificación y los días concretos entonces os vais a encontrar con asignaturas que puedan ser quincenales entonces uno a golpe de vista dice no me coinciden no no va a coincidir porque una va a empezar el martes 5 de octubre y otra va a empezar el martes 18 creo que es de octubre vale entonces eso lo tenéis que mirar vale el correo sí el correo es tarjeta arroba calatayuz.onez.es para el carnet de estudiante ahora pregunta otro estudiante la matrícula puedo modificar y quitar asignaturas a ver tenéis plazo para modificar la matrícula imaginaros que después de esto decís jolín voy a cambiar algo siempre que sea mantener la misma cantidad de créditos podríais hacer un cambio de asignatura o siempre que queráis añadir quitar asignaturas decir he cogido 5 ahora quedarme con una ya no podéis porque ya habéis confirmado la matrícula vale entonces en eso pues animaros a que bueno pues ahora que ya lo tengo hecho y no lo puedo modificar como lo afronto con éxito pues ahí ya sería con las pautas del tutor vale y vale dos trabajos vale geografía y historia me pregunta un estudiante de geografía e historia es una carrera común geografía e historia entonces como es una carrera común haces un trabajo final de grado si fuera historia del arte que es otra de las carreras pues harías el trabajo final de grado en historia del arte vale no sé si te referías a eso López es que veo la cuenta de estudiante si no sé si tenéis los que estáis conectados alguna pregunta más o los que estáis aquí si te quería preguntar que me va a quedar claro lo que has dicho de si puedes ir a examinarte o a preguntar cosas en cualquier otra UNED es decir por ejemplo a mí me viene muy a medias tanto Calatayud como Tudela ¿es que ir distinto a qué sitio fuera tanto o a la biblioteca o a los exámenes? ¿o como elegí Calatayud tengo que ir a Calatayud? a ver en teoría el de referencia es Calatayud pero te podrías examinar en Tudela yo lo que os aconsejo siempre que confirméis que examinan de todos los grados ¿vale? porque igual que Calatayud tiene dos aulas Caspe y Ejea de los Caballeros en las aulas no se examina se examina en Calatayud que es el centro el centro madre podríamos decir en Tudela también examina y podrías ir allí o que te pillara en otra parte ¿vale? el servicio de biblioteca en principio si somos estudiantes UNED no habría problema en que hicieras uso ¿vale? vale la lista de grados comunes entiendo que me pregunta el estudiante Hoffman que me pregunta ¿por dónde ves la lista ¿no? de estudiantes? o sea la lista de grados eso en la página de la UNED iríamos a la página de la UNED www.suned.es iríamos a ¿a qué estudiar? y ahí elegiríamos si queremos estudiar un grado un grado combinado un máster un doctorado un microtítulo lo que sea y entonces ahí ya nos saldría toda la oferta que tenemos disponible vale me preguntan cómo contactar con el tutor sin asistir al centro ¿vale? eso os lo recuerdo el profesor tutor cuando se activen el lunes los cursos virtuales ahí ya le vais a poder mandar directamente correos al profesor tutor tanto a través del foro de tutoría como a través del horario de tutorías que tenéis ahí un sobrecito de enviar un correo a tal entonces no tenéis ni que aprenderos la dirección del correo electrónico del profesor vale otra pregunta importante que no me habéis preguntado ninguno de la sala que yo creo que será porque lo tenéis clarísimo es de los exámenes y me pregunta las asignaturas del primer cuatrimestre te tienes que examinar en enero febrero o podría ser en mayo junio como es del primer cuatrimestre solo tenéis la opción de enero febrero y ya si no os presentáis o suspendéis septiembre las del segundo cuatrimestre empezaréis a estudiarlas el 14 de febrero que es cuando se activa el curso virtual porque habréis terminado los exámenes y ya nada más terminar los exámenes ese lunes ya empezáis con las otras y ahí sería cuando os examinaríais de esas asignaturas del segundo cuatrimestre y de la segunda parte del anual en mayo junio vale también me preguntan si si un estudiante puede viajar durante el durante el tiempo universitario es decir durante la carrera mientras esté presente en los exámenes aquí es decir si cuando se ha hablado de movilidad y de bueno de moveros podéis en la UNED como es la UNED pertenece al ministerio es decir es la única universidad pública de ámbito nacional entonces tenéis Erasmus podéis iros con el programa de Erasmus podéis iros temporalmente a cualquier parte del mundo y mirar los centros que tenemos en el exterior porque tenemos centros en México tenemos centros en Bruselas en fin en un montón de partes que podríais ir allí incluso hay centros que ofrecen los consulados para examinaros entonces el punto crucial para un estudiante de la UNED sería si yo tengo que hacer prácticas presenciales voy a tener que ir a un centro que me ofrezca práctica presencial que sería en primer lugar donde me he matriculado Calatayud porque tengo que hacer prácticas de laboratorio pero si no tengo ningún tipo de práctica presencial y el único momento importante es el examen podría estar en Londres y examinarme en la sede que tienen allí o viajar hasta España y examinarme en las semanas concretas entonces si alguno de vosotros tiene intención de moverse o en el momento que lo haga pues llama a la secretaría y ya os indicaríamos dónde está la información de centros en el extranjero o examinarte en el extranjero vale en el caso de territorio nacional salvo el asegurar que se examina uno en ese centro no habría que hacer nada más eso es otra compañera o compañero no lo sé preguntaba pues si se podía elegir una semana u otra para examinaros que eso ya os lo he explicado que sí podéis examinaros en la primera semana o en la segunda de cada convocatoria es que no entiendo la pregunta me vuelve a preguntar un estudiante si te puedes especializar en geografía y también en historia es que en la UNED no se ofrecen esos grados por separado el grado es en geografía e historia vale te dan ese grado junto y como es un grado único harías un trabajo final de grado único y cuando vais a iniciar pues el curso con las actividades la interacción con los tutores el curso virtual el 4 vale el lunes 4 se activan todo en Calatayud vais a tener esas actividades y a partir del martes día 5 vais a tener ya tutorías entonces ahí ya consultáis el horario y tal bueno pues ahora voy a dar paso porque parece que no preguntan más vosotros tampoco voy a dar paso a la parte tecnológica eso es al final podemos hacer ese turno de preguntas pues para ir resolviendo bueno pues buenas tardes voy a pasar a contaros los recursos que contáis en el centro y las herramientas que necesitaréis al principio de curso para para sacarle partido a vuestros estudios en la UNED la UNED cuenta con un montón de tecnologías un montón de herramientas voy a pasar a enseñaros de manera práctica entrando en los navegadores y viendo un poco que veáis en real entrar en los diferentes apartados que os recomiendo que estéis al corriente el centro de Calatayud cuenta con un montón de recursos tecnológicos por ejemplo contáis con tres aulas de informática a vuestra disposición siempre vais a tener abierta una aula de informática que podréis hacer uso en cualquier momento ahora por el tema de pandemia sí que estamos usando una cita previa que encontraréis en nuestra página web donde podéis reservar el espacio de una de las aulas por la mañana tenemos en la primera planta una aula de informática y por las tardes estamos en la segunda planta en la sala de informática uno otra cosa buena que tenemos es que también contamos con personal del departamento de informática donde en las salas de informática os pueden echar mano con alguna duda que tengáis con alguna de las herramientas de la UNED también disponéis de impresoras donde podéis hacer un número de hojas diarias gratuitas poniendo vosotros el papel y luego todas nuestras aulas de informática todas las aulas en las que impartimos tutorías cuentan con la tecnología necesaria para emitir y grabar las tutorías que podéis asistir también presencialmente todas cuentan con su tableta digital o su pizarra digital tenemos cañones ordenadores y en todas ellas tenemos podéis seguir las tutorías desde casa también otra de las cosas que que son interesantes que tenemos en el centro es el que estamos adscritos a la red wifi Edurohan de tal forma que con vuestro usuario de la UNED Edurohan es un sistema mundial de movilidad segura que lo que permite es que una vez que os deis de alta con vuestro usuario y contraseña de la UNED vais a poder conectaros sin hacer nada una vez que lo tengáis lo configuréis en vuestro portátil en vuestro teléfono o en vuestra tableta con vuestro usuario y contraseña de la UNED vayáis a cualquier universidad o centro de España o de fuera de España que esté adscrito a este servicio ya tiene un servicio que está pensado para las universidades y centros de investigación entonces por ejemplo podréis ir a a Madrid o a la sede central o a la universidad de Zaragoza o cualquier universidad de por ahí y con una instalado os conectaría sin hacer nada en vuestro teléfono o en vuestra tableta la forma de configurarlo es bastante sencilla tendríais que entrar en cat.eduroan.org y eso sí la primera vez hay que instalar un software y si lo vais a hacer desde vuestro ordenador pulsaríais en esta opción elegiríais la universidad en este caso la UNED y os bajaríais la aplicación que os va a permitir una vez instalado conectaros cuando vengáis al centro en el centro hay antenas por todo el edificio en cualquier parte del edificio os podríais conectar a nuestra red esto sería por ejemplo la instalación típica como está hay un ordenador con Windows 10 me está diciendo que me baje el programita para instalar un Windows 10 en el caso de que uséis tabletas o móviles tendríais a hacer este paso pero con la salvedad de que si trabajáis con Android tenéis un teléfono Android previamente tendríais que bajaros la aplicación en Google Play tendríais que bajaros la aplicación eduroan.org de ese servicio de esa app una vez descargado entraríais en cat.eduroan.org os bajaríais el programita y lo que haríais es instalar los perfiles de seguridad para que en vuestro teléfono o en vuestra tableta se instalara esos perfiles ¿vale? y una vez ya que busquéis la red en vuestro dispositivo pulsaríais sobre eduroan os va a pedir vuestro usuario y contraseña el usuario es la cuenta de correo completa de la UNED que es el nick que usáis para entrar en UNED arroba alundo.uned.es y la contraseña la que usáis al entrar en el portal con eso ya una vez configurado vayáis a donde vayáis vais a conectaros automáticamente sin tener que estar instalando ninguna otra aplicación bueno luego páginas que os recomiendo que visitéis una de ellas sería caratayuz.uned.es que es la página de nuestro centro os voy a contar un poco cómo funciona es una página que está en abierto contamos con una serie de apartados donde tenéis información sobre los servicios los los estudios que ofrecemos ofrecemos todos los estudios de la UNED en la página principal aparece un banner principal con los eventos más destacados en este caso hemos eliminado otras actividades así hemos fijado como la como más importante la que estamos haciendo ahora mismo pero más adelante encontraréis información de exposiciones cursos interesantes que ponemos en primera plana aunque siempre en las noticias vais a tener un apartado de noticias donde vais a poder ver información de cosas de actividades que vamos haciendo en el centro luego en la parte de abajo tenemos estructurado en tres partes información relevante sobre formación empleo y becas el acceso al boletín interno la UNED dispone de un boletín interno de información donde va publicando ofertas de prácticas o de cambios que ha habido en alguna cosa en alguna asignatura en algo de esto y entonces aquí en este boletín viene reflejado todas las semanas información importante que normalmente si es una información muy importante os la debemos llegar a través de otros medios es decir no hace falta que vengáis a estar pendiente de este boletín pero bueno si hay algo importante lo publicaremos o lo haremos llegar a través de distintos medios luego también podemos ver la actividad cultural que celebramos en el centro que vamos a celebrar y en diferido actividades o seminarios que hemos realizado ya pues podéis verlos bajo demanda cuando queráis veis si algún curso que hemos realizado es de vuestro interés pues podríais entrar y verlo luego otra de las cosas que ya ha comentado Laura es bueno tenemos acceso directo al campus UNED a la hora de tutorías y el depósito de exámenes que es algo muy demandado entre vosotros porque os permite ver en cada asignatura un poco qué tipo de exámenes qué tipo de preguntas son un poco incluso cuando la gente estudia les sirve para testearse un poco de ver cómo va cómo lleva la asignatura entonces es un apartado que es muy demandado y que tenéis a disposición de un volumen de exámenes desde que se pusieron en marcha los grados estudios de grados tenéis todos los enunciados excepto los años de pandemia que se utilizó una aplicación los exámenes se hicieron en línea desde casa se hicieron online entonces eso sí que no los vais a encontrar porque al no hacerse de forma presencial no tenemos enunciados aquí disponibles pero sí que vais a encontrar desde que se iniciaron los estudios de grados todos los los enunciados de exámenes por ejemplo os he elegido uno al azar por ejemplo en el en el curso de acceso bueno podéis la forma de entrar una vez validados eso sí os pide siempre para poder hacer los exámenes sí que os pide como mínimo que tengáis una cuenta de UNED entonces siempre os va a pedir validaros en el sistema una vez validados podéis acceder no solo a vuestros estudios sino a cualquier estudio cualquier carrera que queráis ver exámenes eso también muchas veces sirve para saber un poco qué tipo de asignaturas os gustaría si el próximo año o más adelante vais a hacer una ampliación de matrícula y queréis ver un poco el contenido que suelen preguntar en según qué asignaturas podríais ver un poco los exámenes pues el equipo docente qué tipo de preguntas pone en esas asignaturas por ejemplo si entramos en por ejemplo en los estudios me ha cerrado la sesión como lo había abierto antes hace un rato me ha cerrado la sesión entonces tengo que entrar es validar es simplemente meterla con diseña de UNED una vez dentro elijo los estudios elijo las asignaturas que me interesan por ejemplo lengua castellana inglés y literatura le doy a continuar y me aparece un cajetín en este caso desde el año 2009-2010 tengo enunciados siempre enunciados y soluciones oficiales soluciones también tenemos de muchos exámenes lo que siempre bueno nunca los equipos docentes no siempre confeccionan las soluciones entonces soluciones suele haber no muchas porque los equipos docentes no las suelen hacer pero enunciados vais a tener todos los enunciados disponibles de todas las asignaturas aquí abajo os va a decir por ejemplo de las que he seleccionado pues hay 300 exámenes y 17 soluciones pulsando simplemente en el icono me descargaría el examen correspondiente de la sesión de cada curso de la primera semana de la segunda semana de junio la primera semana de junio o el de septiembre incluso los exámenes de reserva bueno esto sería un poco lo que sería interesante de que visitarais en nuestra página web luego otro apartado que sí que vais a usar y que entiendo que si os habéis matriculado y habréis usado es la página de la UNED la página central que estaría en uned www.uned.es que al igual que nuestra página tiene un modo en abierto información en abierto que podéis consultar pues quiero ver también tiene unos banners con la información más destacada y luego tenemos pues un poco si queremos ver información en abierto de que se estudia en la UNED noticias interesantes las facultades los centros asociados que hay en la UNED información en abierto y si pulsamos sobre campus UNED sí que accederemos ya a nuestra parte personalizada donde ya se vinculará nuestro nuestro usuario como ya me había validado previamente por no perder tiempo me va a pedir un usuario y contraseña que siempre es el mismo es la letra del nombre el primer apellido y un número que incluso en caso de perderlo hay un sistema que os vuelve otra vez a generar si perdéis por ejemplo la contraseña o no os acordáis del usuario hay un sistema que os vuelve a a regenerar esa contraseña el usuario siempre va a ser el mismo pero la contraseña sí que hay un sistema que automáticamente os manda a través de la cuenta personal que habéis utilizado para la matrícula os generaría o podréis tener la opción de volver a regenerar esa contraseña bueno pues una vez dentro en la parte del estudiante siempre apareceremos un apartado que se llama mi escritorio y luego consta otras pestañas que serían mis estudios separación de septiembre secretaría campus UNED bueno el que más vas a usar es la parte de escritorio donde aquí puedo acceder a mi matrícula en este caso me ha cedido esta cuenta un estudiante recién recién matriculado por lo tanto hay cosas que todavía están sin activar por ejemplo no puedo entrar a los cursos virtuales a enseñaros los cursos virtuales porque hasta el día cuatro no van a estar activos luego he buscado la forma de enseñaros los cursos virtuales para que veáis un poco como son pero bueno hay cosas que en este caso con esta matrícula no podemos ver del todo pero os voy a intentar contarlas de otra manera bueno muy importante cuando entremos aquí es que nada más matricularos ya contáis con una cuenta de correo de estudiante nada más en este paráfito de aquí a la derecha os indica que es muy importante que la tengáis activo es decir que esa cuenta de correo la gestionéis porque la UNED siempre se va a poner en contacto con vosotros a través de esa cuenta oficial no os va a mandar información a la cuenta personal la cuenta personal en caso de que perdáis la contraseña sí que va a haber un enlace que os va a mandar a la cuenta personal pero todas las comunicaciones de todo tipo de la UNED van a ser siempre a través de la cuenta de estudiante la cuenta de alumno ¿vale? entonces es importante que sepáis cómo accedéis a ella y qué opciones tenéis para utilizarla entonces opciones hay muchas para acceder directamente desde el portal pulsaríais en UNED Office 365 el correo ¿vale? y me va a abrir la cuenta bueno como es un ordenador público le digo que no si fuera vuestro ordenador de casa le podríais decir que sí que queréis mantener la sesión abierta ¿vale? y me ha llevado a Outlook ¿vale? la UNED tiene un acuerdo con Microsoft y una de las cosas buenas que tenéis es que tenéis por ser simplemente estudiantes tenéis licencias oficiales de todo el paquete Office 365 ¿qué significa esto? que tenéis todas las herramientas de Office de manera online y tenéis luego 15 licencias para instalar en equipos es decir 5 podríais instalar en ordenadores personales 5 en móviles y 5 en tabletas luego os diré dónde se puede acceder a esa información para instalarla bueno una vez que entráis bueno en la cuenta de correo siempre entráis en Outlook en Outlook junto al logotipo de la UNED tenéis unos puntitos que si pulsáis os aparecen las aplicaciones de Office 365 tenéis todas las aplicaciones de Office a vuestra disposición desde aquí por ejemplo yo podría hacer una hoja de cálculo podría hacer un documento que se almacenaría en OneDrive OneDrive es la nube es nuestro almacenamiento gratuito que tenemos en la nube ¿de cuánto almacenamiento contamos en la nube? pues de un terabyte de información tenéis un buen espacio para ir almacenando vuestra información de los estudios y lo bueno de ellos también es que podréis compartir con más gente es decir la filosofía un poco de las del almacenamiento dentro en red que luego que puedas esa información la puedas compartir incluso colaborar a la hora de hacer trabajos con más gente bueno pues aquí podríais acceder por ejemplo podríamos acceder a Excel podríamos acceder a la aplicación que fuera desde aquí siempre la versión online es un poquitín más reducida tiene menos recursos que la de escritorio la que instalaríais en vuestro ordenador pero os permite continuar un archivo que hayáis estado elaborando en vuestro ordenador en vuestra tableta o hacerlo nuevo modificarlo lo que fuera lo podréis hacer también en la manera online pero bueno siempre si os bajáis la versión de escritorio siempre va a haber más herramientas a vuestra disposición para volver a donde estaba si pulsáis sobre el logo de la UNED volvemos al campus a la parte de escritorio vale vuelvo otra vez a donde estaba vale aquí recordar UNED Office 365 también está la posibilidad de esta cuenta de correo además de verla aquí podríais instalarla en vuestro teléfono en 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 redirigir todo el correo que os llega de estudiante automáticamente a una cuenta personal eso ya es un poco el criterio que queráis conveniente luego pues si llegáis si recibís mucha información pues igual es preferible tener una cuenta más añadida en vuestro teléfono en vuestro onlook que no redirigir ese tráfico bueno bueno también está la opción si pulsáis aquí os va a pedir qué cuenta de correo personal queréis usar y automáticamente todo ese tráfico de correo os lo derivaría a vuestra cuenta de correo personal y un poquitín más abajo tenéis lo que os comentaba aquí os habla de las activaciones gratuitas de office 365 vale lo que sí que observo en este estudiante que es nuevo que sí que he tardado a lo mejor un poquitín porque al igual que no están cargadas según qué cosas sí que he entrado aquí y visto que todavía no están disponibles es cuestión entiendo de días entiendo que está la matrícula pues no detecte que están todos los documentos en regla o tal pues a lo mejor hay unos días que cuesta en que esto esté activo pero tenéis a vuestra disposición las 15 licencias que os comentaba bueno una de las cosas que también bueno en la parte de abajo yo les voy a contar de que hay más opciones también que vais a usar a menudo y luego una opción que se usa mucho es en mis estudios que aquí vais a tener una ficha vale bueno todavía en este estudiante como todavía no lo han activado no está operativo pero vais a encontrar una cosa muy útil que es un enlace a mis tutorías y que una vez pulsado os llevaría a este apartado que bueno también ahora mismo está el truco si queréis apuntaros si vais a la dirección academosweb.unet.es ya podréis acceder a este icono a este sitio que es muy recomendable porque ahora os voy a enseñar un poco cómo funciona vais a encontrar muchísimos recursos de la UNED centralizados en un panel de control donde vais a poder ver tutorías vais a acceder a cursos virtuales vais a acceder a a saber cuándo es el caliente de exámenes un montón de cosas centralizadas esto ya os digo que os aparecerá en mis estudios os aparecerá un enlace que pondrá mis estudios y os llevará aquí a Academos Web donde por ejemplo este estudiante se ha matriculado en psicología de la motivación de la memoria social una serie de asignaturas y le da los iconos que representa cada tutoría vale entonces aquí tengo un cuadro donde me dice que la próxima tutoría de psicología de la motivación la tiene el 5 de octubre a las 16.45 y le va a durar 60 minutos luego qué tecnología está vinculada a esta tutoría las teorías dependiendo os vais a encontrar distintos tipos de tutoriales abajo que os voy a explicar ahora abajo tenéis lo que significa cada una de ellas pero bueno nosotros principalmente usamos o habitualmente usamos P más A que significa presencial más A VIP ABIB es la herramienta que tiene la UNED para emitir las tutorías en directo, emitirlas y grabarlas. Entonces, en este caso, y me dice aquí en el aula 214, esto significa que yo presencialmente el día 5 de octubre a las 16.45 podría ir al aula 204 y voy a ver al profesor. El profesor va a estar emitiendo la clase en directo y yo le podré ir preguntando en directo o si estoy desde casa lo voy a estar viendo a través de la herramienta ABIB, que luego os enseñaré a manejarla. Y ahí vais a poder verlo y también preguntarlo a través de un chat. Entonces, tenéis distintas opciones. Luego, aquí también puedo ver el nombre de la profesora. Esta profesora, en este caso, es de Calatayud. También os pasará en cursos, sobre todo, más superiores. Que, igual que os ha comentado Laura antes, que estamos estructurados en un campus nordeste, llega un momento en cuando vamos subiendo de cursos más altos que las asignaturas, y hay pocos alumnos en según qué asignaturas, lo que hacemos es agrupar los tutores con varios centros. Entonces, os podría pasar que una asignatura a la que fuera, pues os la atendieran, por ejemplo, desde Teruel o desde Barrastro o desde un centro del campus nordeste o a nivel central. Hay asignaturas de cursos, por ejemplo, de grados de matemáticas o de estudios más minoritarios, que a lo mejor en tercer curso o cuarto curso, un tutor puede atender, o entre unos poquitos tutores, pueden agrupar todas las tutorías de todos los alumnos de esa asignatura a nivel nacional. Entonces, os vas a encontrar, pues a lo mejor, otro tipo de tecnología. A lo mejor en vez de ser presencial y API, va a ser a través del curso virtual, por ejemplo. Y también va a ser de clases grabadas, pero el contenido a lo mejor lo vais a encontrar en el curso virtual. Entonces, es muy importante que aquí os fijéis cómo va a ser esa tutoría en concreto. Si pulso sobre el nombre, cosas importantes de lo que os comentaba de los tutores. Por ejemplo, si es un tutor del campus que está en Cantabria y que nos lo encontramos en una asignatura, por ejemplo, del grado en matemáticas o del grado en historia del arte, la que sea, nos va a poner el nombre, nos va a dejar mandarle un email, lo vamos a tener en el foro y puede ser que la tutoría sea presencial en el centro asociado de Cantabria y además que se emita. Entonces, cuando se emite, vais a acceder a esa tutoría pinchando en Tutoría en línea, tanto si es por AVID, que veréis una A, o si es una T, que es por Teams. Es tecnología que utiliza la UNED. Entonces, si quisierais ir de vacaciones a Cantabria, podríais ir físicamente a ese aula o directamente conectaros y decir, vale, pues esta me la emite y en el fondo la única diferencia es que no podemos tocar al tutor, no podemos ir al aula y estar frente a frente porque no vamos a movernos tanta distancia, pero sí que recibiríamos la misma atención que está recibiendo el resto de estudiantes, tanto del campus como de toda la UNED. Bueno, una vez que pulsamos dentro de la asignatura, me aparecerá, por ejemplo, la presentación de la tutora, donde aquí os va a dar un poco las indicaciones de cómo va a seguir la asignatura. Aparece el nombre y el desglose de todas las... Es decir, tenemos la primera el 5 de octubre, pero luego vamos a tener la siguiente el 19 de octubre, el 26 de octubre. Las horas y el aula os lo pone aquí y os planifica. En cada una de ellas, los tutores normalmente os dicen más o menos o os anticipan lo que van a explicar o lo que van a tocar en ese día concreto. Por ejemplo, en este caso, pues van a conocer la asignatura y, bueno, pues ha puesto una serie de cosas a hacer. Y una cosa muy interesante que, por ejemplo, vemos en esta planificación de este día concreto, es que el tutor, si toca... Si, por ejemplo, va cambiando alguna de las planificaciones que ya al inicio ha concretado, siempre os va a aparecer un letrero avisando de que a fecha 26 de 9 la tutora ha actualizado esa planificación para ese día. Bueno, luego, junto a la tutoría, también tenéis un enlace directo a conectaros a la tecnología para seguirla en diferido. En directo, perdón, en directo desde casa. Importante, con las tutorías. En la primera os van a explicar la estructura, las orientaciones, qué es lo que van a hacer. En ocasiones puede ser que aborden el primer tema y, bueno, podéis ir de vacío. Lo ideal, pues que si os vais fijando en la planificación de cada asignatura, si se va a abordar el tema 1 o el tema 2, me lo invento, haberlo leído previamente, eso ayuda mucho. Porque ya como que asimiláis mejor el contenido. En casos que uno no puede, lo mismo, os conectáis o asistís presencialmente, que algo queda. Pero siempre eso os va a facilitar marcaros esa pauta de ritmo de estudio para ir abordando bien las tutorías. Bueno, si pulsamos en acceder a más recursos, volvemos al sitio, al panel central, donde tenemos el acceso al resto de asignaturas. En la parte de arriba podríamos cambiar de asignaturas de primer semestre o segundo semestre. Aunque, bueno, podríamos ver un poco cómo van a ser. Lo que pasa que, bueno, por ejemplo, los cursos virtuales y las aulas no estarán disponibles hasta el segundo semestre. Pero, bueno, podríais ver incluso los dos semestres, los cuatro semestres, cómo van a estar estructuradas vuestras asignaturas. Luego, en este panel que también os recomendaba, tenéis un montón de información también a mano. Por ejemplo, puedo ver el calendario completo, que es lo mismo que he entrado antes, el calendario completo de los días de esta asignatura. Puedo ver los enunciados y los horarios de exámenes. Esto todavía no está, pero estará. Cuando ya se decida, está previsto que dentro de poco se avise de que cuando se sepa ya que oficialmente ya con toda la seguridad que se van a hacer de forma presencial, podréis acceder a vuestro calendario personalizado con vuestras fechas concretas de los exámenes. Aquí también vais a poder acceder directamente a vuestras calificaciones. Ver vuestros exámenes en la UNED. Luego os contaré cómo hacemos los exámenes. Utilizamos lo que se llama valija virtual y todos vuestros exámenes se escanean. Bueno, hay un proceso que os contaré luego, que vosotros cuando entregáis el examen se escanean y automáticamente ya el profesor llega a un servidor donde el profesor ya podría empezar a corregir. Y vosotros al día siguiente vais a poder acceder al examen y ver todo lo que habéis entregado, lo vais a poder ver en vuestro campus. El de este curso e incluso el de otros cursos. Es decir, todos los exámenes que hayáis hecho vais a tener acceso a ellos. Esto también lo accederéis a través de este icono. Luego también tenéis a mano la guía de la asignatura, aunque en el curso virtual también la vais a encontrar. Podríais acceder a la librería oficial de la UNED para comprar libros. Acceder también a los cursos virtuales y al foro, que es de los apartados que también vais más a usar, que también os lo voy a contar un poco cómo funciona. Acceder también a la tutoría en línea de esta asignatura. Ya veis que puedo entrar a través del día concreto o directamente desde aquí. Si esta tecnología es a VIP, me llevará a la página VIP. Otra cosa que no he contado es que este año también hay tutores que han elegido hacerlas de forma presencial y a través de Microsoft Teams. Microsoft Teams es una aplicación que se está usando ahora bastante, que permite reuniones y que el tutor y con los estudiantes se puedan ver. Entonces, hay tutores que prefieren usar esa tecnología. Entonces, si veis alguna vez que pone P más T, significa que podéis seguirla presencialmente y en vez de acceder a la sala VIP, accederéis a Microsoft Teams, que también lo tenéis de forma gratuita junto al Office 365 que os he enseñado antes. Lo bueno es que no os tiene que preocupar porque accedéis directamente a este tutoría en línea. El sistema automáticamente os redidice al sistema. Luego, si me quiero poner en contacto con la tutora, en este caso, pulsaría... Creo que está ahí en... Segundo... Creo que me he cambiado a segundo... No, no, es de primero. Bueno, pensaba que estaba con... Con... Bueno, esta es la forma sería de poneros en contacto también con la profesora. Aquí podríais mandarle un mensaje. Los cauces, creo que ya os lo ha comentado antes un poco Laura. Podéis mandarle un correo al tutor. Podéis hacerle preguntas en clases y os conectáis tanto presencial como en línea. También podéis hacer preguntas a través del foro del curso virtual. Tenéis distintos cauces. Este sería también uno. Podríais poner el mensaje, el asunto y automáticamente enviar y le llegará, incluso a juntarle algún archivo y le llegará a la profesora. A la profesora, a la profesora. En la parte de arriba, lo bueno de usar este sistema es que en la parte de arriba tenéis un apartado que se llama Mis comunicaciones, donde todas las comunicaciones que hayáis tenido con los profesores siempre se utiliza Onlook. Es decir, siempre se utiliza el software de Office 365. Pero en vez de tener que ir al correo y tener que, sobre todos los correos que os han llegado de todo tipo de información, digamos aquí hay un panel de control donde os filtra las comunicaciones que hayáis tenido con los profesores y las respuestas las tenéis de una manera centralizada. Entonces, también es un apartado que es bastante útil para, si os perdéis en que ya tenéis, ya tenéis un momento en que tenéis muchos correos, el tener a mano todas las comunicaciones que habéis tenido con vuestros profesores en cada una de vuestras asignaturas. Esto irá cobrando vida conforme lo vayáis usando. Si pulsáis sobre el logotipo de UNED AcademosWeb, volvéis siempre a la página principal, que también es útil cuando estáis dentro de un apartado, el saber acceder al panel central de información. Y creo que también desde aquí, en la parte de abajo, podéis mandar un correo. Si no me equivoco, en la parte de abajo... No, eso lo tiene el tutor. Bueno, aquí podéis imprimirlo. Eso tiene la parte del tutor. Otra cosa importante que imagino que lo ibas a decir es, por ejemplo, hay una planificación, hay unas fechas fijadas y se pone enfermo el tutor. Eso puede pasar. Entonces, igual que antes habéis visto una modificación, que salía un aviso con un recuadro en rojo diciendo, se ha modificado el día tal, la planificación, nos va a salir un icono que nos va a decir, tutoría cancelada por enfermedad, por ejemplo, y os va a proponer otra fecha. Y os va a poner la fecha donde se va a recuperar esa tutoría. Eso no es algo que suele ocurrir muchas veces, pero que puede pasar. Entonces, yo os animo a que si vais a hacer el esfuerzo de desplazaros, que lo reviséis antes. Entráis en Academos, en vuestro horario personalizado, y confirmáis que no haya ningún tipo de aviso. También se os suele mandar un SMS. Si es un cambio muy rápido, que no ha tiempo a comunicarlo a través del correo electrónico, siempre se os avisa por SMS del teléfono. Entonces, eso es algo útil porque dices, oye, pues mira, de todas las tutorías voy a hacer el esfuerzo y voy a ir a todas las primeras tutorías. Lo ideal para los profesores tutores, que yo me incluyo, que luego os presentaré a los de la sala, es que nos gusta poneros cara, el conoceros, si es posible. Entonces, cuando uno viene, si es posible siempre, o se conecta o hace el esfuerzo de venir en la primera, pues bueno, miráis el horario para confirmar, sobre todo porque no queremos que hagáis un viaje en balde. Entonces, en eso, la verdad que es bastante práctico y que es muy visual. Os va a salir un triangulito con el aviso. Si pulsáis sobre la profesora, también sale información sobre ella. Y luego, en la parte superior, también tenéis un horario de mis tutorías, que es como un cuadrante personalizado también vuestro, donde tenéis el típico, pues para tener un control un poco de vosotros, de cuándo tenéis, qué días tenéis tutorías, en qué aula, con qué tecnología la usáis y qué profesor es el que os atiende. Entonces, también es muy interesante el visitarlo. Bueno, si pulsamos sobre el... En este caso son todas de la misma tecnología. Sí, son todas semanales. Bueno, la S significa si son semanales o quincenales. Si cada semana o si pone un S2 es cada dos semanas. Cada 15 días, sí, cada dos semanas, digamos. Una es cada dos semanas o cada dos semanas. En este caso no hay ningún así cambio de... Son todas con la misma tecnología. Pero, bueno, en la parte de abajo os indica cada uno de las opciones. Aunque, habitualmente, la que más usamos con diferencia es presencial más AVI. Sí, eso es lo que os vais a encontrar. Bueno, si accediéramos aquí al curso virtual, debería irnos, pero como hasta el día 4 no podemos acceder, voy a usar un curso virtual para que veáis un poco... La verdad, la estructura es muy similar, pero para que veáis un poco lo que os vais a encontrar a partir del día 4, he accedido a una asignatura de Laura. Estoy en modo tutor, pero prácticamente es idéntico a lo que vais a encontrar vosotros. Es un poco para que también veáis un poco cómo funcionan los cursos virtuales. Los cursos virtuales se utiliza... Es una plataforma propia de la UNED que se llama ALF. Simplemente como curiosidad. Cuando accedéis a ellos, os vais a encontrar una estructura muy similar, ¿vale? Como esto. Es decir, cada equipo docente, luego los iconos, pone más iconos, pone menos iconos, pone la información de una manera, la pone de otra. Durante el curso puede ir evolucionando esa información. No os preocupéis, pero la estructura general de los cursos son siempre la misma. Suele ser un menú a la izquierda con los enlaces más importantes, plan de trabajo, novedades, un poco los mismos iconos, pero a lo mejor hay alguno menos, pero digamos los más importantes. Y una serie de iconos que más o menos suelen mantener casi todos los equipos docentes, como suele ser la guía de estudio, que ya lo habíamos visto antes por ahí. Los contenidos. Los contenidos hay veces que, por ejemplo, en este caso, que es muy, hay poquita información porque la han dividido en distintos bloques, otras veces de manera secuencial encontráis una página larga donde aparece mucha información y van poniéndolos por, a lo mejor, por bloques. Entonces vais bajando en esta página secuencial y iréis viendo un poco lo que os van poniendo. Os van poniendo actividades, os van poniendo documentos a acceder a ellos, todo ese tipo de cosas. Luego, también vais a contar siempre con un icono que se llama Foro de Debate, que es de los que más se demandan, donde ahí vais a encontrar donde el equipo docente os va a ir dando información. Ahora entrad un poco a detallarlo. Suele haber también un tablón de anuncio, de noticias, que suele estar vinculado a que si hay algo importante os llegue automáticamente vuestra cuenta de correo. Por ejemplo, que quiten materia de examen. Eso os lo van a poner en el tablón de noticias, lo van a poner en un aviso en grande para que digan el tema 1 se ha suprimido de materia de examen. ¿Vale? Por ejemplo, entonces sí que es importantísimo lo que os decía Luis al principio de la cuenta de alumno. Desde el mismo momento en el que os matriculáis, la confirmación de matrícula, el mensaje de bienvenida del rector, cualquier comunicación del centro y oficial de la universidad os va a llegar ahí. Entonces os tenéis que habituar a usarla o directamente navegando o sincronizándola con vuestro correo para utilizar la cuenta de la UNED, de Calatayur, de estudiante de la UNED. Y luego en los foros de debate ahora cuando entres, eso, os podéis activar las notificaciones. Cuando aparece un mensaje para que lo recibáis en el modo. Sí, eso lo voy a enseñar ahora. Normalmente los tablones de noticias muchas veces los equipos recientes por defecto, de hecho, igual en vuestra cuenta de correo detectáis que os llevan correos de foros y de cosas. Es porque, a lo mejor, el equipo docente en las cosas muy importantes os ponen automáticamente comunicación. Eso se puede gestionar para quitar y poner. Pero entiendo que es preferible tirar un texto que no os interese que no perder ninguna información que sea importante. Entonces, sí que os voy a enseñar a cómo seguirlo y cómo modificarlo. Bueno, en este caso han puesto un glosario. Conferencias sería la herramienta AVID que os he enseñado antes y que os voy a contar a continuación más adelante que también se podría usar desde aquí. En algunas asignaturas de hecho, lo usan a través de en vez de salirse a la herramienta BIP lo hacen directamente desde el curso virtual. Y luego, bueno, más información que puede haber aquí que, bueno, cada equipo docente lo crea y lo añade o lo pone a su gusto. Entonces, en foros de debates que es lo que os comentaba que es de las cosas que más se usan. Por ejemplo, en esta asignatura lo han dividido por grupos. Temas generales, temas del 2 al 11, bueno, juntan aquí unos días con el 2, el 7, el 11, bueno, lo estructuran porque a lo mejor se reparten ellos a las asignaturas así. Entonces, estos foros tendréis información importante. También tenéis un foro de estudiantes donde ahí ya os indica que no está moderado por el equipo docente. Ahí podréis poner las consultas o los temas que por ahí queráis poner. El resto sí que van a ser foros donde vais a estar todos los estudiantes a nivel nacional de la asignatura con los equipos docentes, con los tutores, ¿vale? Donde aquí podéis hacer las consultas y luego abajo del todo es donde vais a encontrar el espacio que el tutor del centro va a atender, que si os fijáis pone Calatayud, que suele ser un grupo de tutoría con un número. Este va a ser donde aquí sí realmente es donde podéis hacerle la pregunta a vuestro tutor designado. Digamos, aquí serían las consultas generales al equipo docente o generales y aquí serían la ayuda tutorial que preciséis la haríais desde aquí. Este, por ejemplo, es el que os comentaba que sería interesante que sí que siguierais y si el tutor pone alguna cosa que os enterarais. ¿Cómo lo haríais? Tan fácil como en la parte superior elegir pulsar sobre solicitar notificaciones. y me va a permitir que cuando el tutor o alguien ponga un mensaje en ese grupo de tutorías, en ese foro, de manera instantánea o recopilando todas las que ha habido en una hora o todas las que ha habido en un día, me llegue un correo electrónico de aviso. Eso lo podéis activar como queráis. En todo momento podéis activar o desactivar. Si yo, por ejemplo, lo quiero ahora quitar, sería simplemente entrar aquí y pulsar en anular notificación. Ya dejaría de recibir cualquier mensaje que pongan ahí. Entonces, si por ejemplo en los foros de debate tenéis algún apartado o estáis pendientes de algo importante, incluso dentro de un grupo, luego puede haber hilos. Entonces, sobre esos hilos también podréis marcar, mira, este hilo, me están preguntando una cosa sobre exámenes o sobre la práctica que me interesa mucho estar al corriente. Pues podríais poneros que en ese grupo concreto, en ese hilo, que os marcarais las notificaciones para que, en cuanto hubiera alguna respuesta, estar enterados lo más rápidamente posible. Vale, importante con esto. ¿Cuáles serían de todos los foros o todos los hilos que tenéis en el foro, cuáles serían los más importantes? En primer lugar, el foro de tutoría, porque va a ser la manera de contactar e interactuar entre vuestro profesor tutor, en este caso de Calatayud, con vosotros. Entonces, lo que os va a poner siempre es importante. Entonces, ahí sería el primero. El siguiente, tablón de noticias. ¿Por qué? Porque ahí os van a poner información muy puntual. Puede ser que os pongan una noticia en todo el curso o dos. Y el resto de foros depende, porque, por ejemplo, hay carreras que hay mucha tendencia a hacer muchas consultas. Y entonces, se generan muchos hilos y podemos recibir muchísimos correos. Si yo, por ejemplo, no tengo dudas sobre el contenido temático del tema uno, puedo mirarlas, pero eso me resta tiempo de estudio. Voy a optimizar, si yo lo tengo claro, para qué me voy a leer las dudas de todos los compañeros o para qué voy a recibir notificaciones del foro general que están todos los compañeros. Eso sería lo que comúnmente se dice la cafetería. Y ahí estáis todos los estudiantes de la UNED de esa asignatura. Podéis interactuar, compartir recursos, lo que sea, respetando las normas del foro, pero que igual no os interesa que os llegue la notificación al correo y lo que os interesa es lo que os dice el profesor tutor y el equipo docente. Y luego, si tengo dudas de la parte de prácticas, me voy al foro de prácticas y si quiero me lo activo o me lo desactivo. Esto os lo aviso porque es un poco la novatada, ¿vale?, del que tiene miedo a perderse todo. Va a leer todo y entonces empezamos a ver mensajes, mensajes, y luego dices, he perdido una hora. ¿Vale? Entonces, por eso os lo digo ahora pues para ir un poco a lo importante y luego ya vosotros os iréis adaptando a lo que más necesitáis. Muy bien. Pues, bueno, dentro de los foros, también por puntualizar alguna cosa más, sí que también os recomiendo, bueno, veréis aquí en color oscuro los que tenéis pendientes de ver, los que no habéis leído, siempre os recomiendo que cuando vayáis a entrar en cualquier mensaje del foro, que en vez de pulsar sobre el título, sobre el asunto, que pulséis sobre el icono que hay de la flechita. ¿Por qué? Porque esto lo que me hace es desglosar completamente el mensaje inicial y las respuestas que ha habido a continuación. ¿Vale? Por ejemplo, este mensaje, como es nuevo, me aparece en verde, significa que no lo había leído. Imaginad que sobre este ha contestado ya gente. Alguien ha puesto una pregunta y alguien ya ha contestado. Si yo hubiera entrado al mensaje, no hubiera visto las respuestas. Luego se pueden abajo el icono aparece otra vez y se puede expander, verlo completo. Pero si os acostumbráis ya a entrar directamente con ese icono, vais a ver desplegados todos los mensajes y contestaciones sobre ese hilo. Porque luego vais a tener opción de poder contestar sobre el inicial o sobre alguien que ha puntualizado algo y queréis puntualizarle otra cosa o le queréis responder algo. Entonces vais a poder contestar. Los foros suelen funcionar así, podéis contestar al nivel que queréis. Entonces de esa manera vais a encontrarlo de una manera más fácil. Una vez leído, perdón, una vez leído, ya no aparece como, ya no aparecerá, aparecerá, bueno, la negrita se ha puesto ya en, como que ya lo he leído, ¿vale? Si quisierais por lo que fuera este mensaje leerlo más tarde porque es interesante, también tenéis la opción de marcarlo como no leído para que posteriormente digáis, esto es importante, me lo dejo marcado para luego más adelante verlo. Y luego, si pulsáis sobre vuestro nombre y vais a administrar notificaciones de manera centralizada, es decir, independientemente de todas asignaturas que tengáis, vais a tener un panel de control donde vais a poder ver en cuántos sistemas, en cuántos foros o noticias estáis dado de alta por defecto con las notificaciones y aquí administrar si os interesa cambiar la forma, pues por ejemplo, que sea instantánea, que sea cada día, que sea diaria, eliminar, dar de baja esa notificación que a lo mejor os habéis dado de alta y ya no queréis continuar, a través de vuestro nombre en administrar notificaciones podéis centralizar todas las notificaciones. Luego, una vez dentro de la asignatura, bueno, y dentro de las asignaturas vais a encontrar en las que tengáis pruebas de evaluación continua, vais a encontrar también un apartado que se llama entrega de trabajos, ¿vale? Donde aquí os va a aparecer el enunciado del trabajo que tenéis que hacer, os lo podréis descargar y os va a poner el periodo en el cual lo van a abrir para que podáis subir ese documento, esa prueba realizada y hasta qué fecha tope vais a tener para poder entregarla. Entonces, aquí os descargaríais el enunciado, trabajaréis, haréis vuestra prueba de evaluación continua, si la tenéis que hacer, no todas las asignaturas tienen y suele ser adoptativo, ¿no? suele ser para subir nota, voluntarias para subir nota o para aprobarte la asignatura. En educación social o trabajo social tienen muchas PECs que requieren realizarse porque es un 20% de la nota final, en ese caso pues sería casi como obligatorio, voluntario obligatorio porque nos puede ayudar mucho para superar con éxito la asignatura. Sí, o aprobar en algunos casos. Eso es, sí. Entonces, sí que es bueno que tengáis claras las fechas cuando os hagáis la planificación de estudio que os marquéis ese hito de presentar el trabajo y lo haríais a través de la plataforma. aquí no lo voy a enseñar porque todavía están sin cargar pero el formato sería este. Entraríais en detalles, veréis las normas que os pone el tutor, el equipo docente, os bajaréis el documento que tenéis que hacer y luego aquí vais a tener un botón que sea el subir el trabajo que siempre os recomiendo que sea en formato PDF. Siempre buscar lo estándar para que si lo hacéis con Word, con la aplicación que sea, el tutor a la hora de corregir no tenga problemas de que no tengo esa aplicación, no veo bien esto, siempre subirlo en PDF, mi recomendación. Luego, en la parte izquierda, en calificaciones, será el sitio donde vais a encontrar la nota. Las pruebas de evaluación continuas os las corrige siempre el tutor. Entonces, en cuanto el tutor os haya corregido la prueba de evaluación continua, en calificaciones va a ser el sitio donde vais a encontrar el resultado de ese trabajo que habéis entregado. Os pondrá una nota y os pondrá un comentario. Pues ha habido esto, vais bien por aquí, tenéis que mejorar esto, cada tutor os dará su comentario. Luego, siempre que estéis en cualquier apartado del curso virtual, si no sabéis un poco, porque hay veces que te metes dentro de un foro o dentro de otro apartado y no sabéis muy bien dónde estáis situados, como siempre, si dais al plan de trabajo vais al inicio del curso virtual, donde está la parte general. Luego también en la parte izquierda tenéis la parte de tutoría que os lleva un poco a fin de cuentas al grupo que os he enseñado antes donde os atiende el tutor o tutora de vuestra asignatura, que sería el sitio donde podéis hacer las consultas y muy importante a seguir que es donde suelen poner siempre las grabaciones de las tutorías. Las tutorías cuando se emiten, los tutores que las graban, normalmente al día siguiente o a partir del día siguiente porque tarda un tiempo en procesarse esa grabación, al día siguiente vienen al curso virtual, al foro de tutoría y ahí os deja el enlace para que vosotros la veáis cuando tengáis tiempo para verla. Eso es importante también. Bueno, y ya voy a pasar a contaros lo que sería una clase ABI. ¿Vale? Requisitos para seguir una tutoría ABI. Tutoría ABI viene de audio y vídeo sobre IP, ¿vale? Que es una tecnología de la UNED que os he comentado antes. La ha desarrollado INTECA, que es Innovación Tecnológica de los Centros Asociados de la UNED y cuando accedierais al apartado que os he enseñado antes a través de este enlace os llevaría a la sala, ¿vale? Como todavía no está disponible, no están activas, he creado una sala de prueba para que veáis un poco el entorno y os vais a encontrar algo similar a esto, ¿vale? INTECA es lo que os decía, la tecnología es audio y vídeo sobre tecnología IP y siempre utilizamos la tecnología de web conferencia. Esto realmente cuando esté ya vinculado directamente os aparecerá os aparecerá directamente la sala. Pero si alguna vez os encontráis con este entorno siempre vosotros vais a aparecer en el apartado mis citas. Vosotros siempre tenéis que ir a mis citas. No existen contraseñas. Nosotros vinculamos vuestra matrícula con las salas. Entonces, aunque alguna vez si alguna vez veis que el sistema por ejemplo en este caso veo que hay una que está sin activar y otra que está activada. ¿Vale? que no es el horario concreto donde podéis entrar a la autoría. Está desactivada. Sin embargo, esta que he dejado de ejemplo la tengo activada para que veáis un poco la diferencia. Entonces, vosotros cuando entréis aparece, digamos, cuando pulséis y estáis dentro del horario que exponía. Por ejemplo, hablábamos del 5 de octubre a las 4 y media o 4.45 creo que era. Pulsaréis y es como si pulsaréis en el botón este verde o en el botón de la sala. ¿Vale? Importante, siempre os tenéis que conectar con un navegador que sea Google Chrome. ¿Vale? Importante, porque con otros navegadores está pensado que más adelante se pase, se hagan compatibles, pero en principio el que funciona correctamente es Google Chrome. Entonces, tendréis que usar siempre este navegador. Os va a decir que accederá a la sala. ¿Vale? Y este es un entorno real. De hecho, esto es un aula del centro que he dejado abierta para que veáis un poco el entorno que os vais a encontrar. Vais a encontrar siempre en la parte derecha el vídeo y el audio del profesor. ¿Vale? El chat va a ser el sitio donde vais a hacerle las consultas. ¿Vale? El tutor está pendiente del chat. Entonces, aquí es donde le podéis hacer la pregunta o la duda que tengáis sobre lo que esté explicando. En la parte superior derecha está la gente que está conectada en este momento y luego en la parte central y la parte más amplia es donde está la pizarra o los documentos con los que el tutor está trabajando. en este caso he cogido de ejemplo una presentación pero bueno en principio no la podemos tocar la toca el profesor será el que vaya pasando las páginas y en el que él con su pizarra digital o su tableta digital irá trabajando irá escribiendo irá haciendo sus problemas o irá haciendo sus esquemas y vosotros en todo momento iréis viendo como el profesor va trabajando en su pizarra. ¿Herramientas que tenéis vosotros? Los documentos que los que trabaja el profesor y que os haya dejado para descarga si pulsáis sobre la carpeta tenéis opción de descargarlos incluso todo lo que haga en la pizarra os va a permitir descargarlo. Por ejemplo este archivo que estamos viendo en pantalla simplemente marcándolo y dando la flecha para abajo me podría descargarlo y además de descargarlo me permite descargarlo como el tutor lo subió originalmente o si yo añadiendo cosas a ese documento el tutor puede ir haciendo aportaciones a ese documento sobre el que está trabajando pues también os da la posibilidad de descargaros el documento original o el documento con sus anotaciones podéis elegir y os genera un pdf que tengo aquí abajo también la pizarra todo lo que haga en la pizarra hay una herramienta pizarra donde el tutor puede hacer problemas o puede desarrollar cosas ahí también podrías descargarlo y hay asignaturas concretas que donde por ejemplo en asignaturas de idioma sobre todo donde hay pocos estudiantes y se quiere practicar el idioma el profesor o el estudiante podría solicitar pedir la palabra ¿vale? y el profesor le podría activar siempre pidiendo permiso en la aplicación siempre pide permiso a su cámara web y a su micrófono y podrían estar viéndose y hablando a la vez en vez de utilizar el chat podrían estar interactuando con uno o con varios estudiantes a la vez entonces podrían estar intercambiando por ejemplo practicando un idioma por ejemplo los de francés o los de inglés suelen usarlo bastante podrían estar intercambiando información de manera hablada eso sería pidiendo la palabra y que el profesor cambiara el rol del estudiante lo más frecuente siempre es que el tutor os indique cómo va a evolucionar cómo va a desarrollar su tutoría y que por ejemplo al final o durante la hay gente que prefiere que sobre la marcha le vayas preguntando lo que va explicando hay gente que prefiere que cuando termina la tutoría pues le abrí un turno de preguntas y a través del chat sería la forma de preguntarlo luego aquí veréis un puntito rojo cuando se están grabando y lo que os comentaba en el curso virtual será el sitio donde luego podréis verla en diferido bueno y ya me quedaría por contaros el funcionamiento de los exámenes la valija virtual que os he comentado un poco cómo funciona esta es una de las salas esta es la sala exámenes 2 la sala pequeña que tenemos en la tercera planta donde si os fijáis está etiquetado las filas y las columnas están con una pegatina tenemos un sistema informático con escáner e impresoras y vosotros cuando vengáis a hacer los exámenes vais a los exámenes son siempre presenciales cuando pase la pandemia serán presenciales tendréis que venir hay 4 convocatorias al día a las 9 11 y media 4 y 8 y media tenéis que venir 6 y media perdón 6 y media tenéis que venir con tiempo de antelación se suele recomendar 20 minutos media hora antes y luego tenéis media hora pasada la fecha oficial tenéis media hora extra en la que podéis entrar el único problema que os restaría tiempo es decir yo tengo un examen a las 9 puedo entrar hasta las 9 y media pero si entro a las 9 y 5 ya he perdido 5 minutos porque he llegado yo tarde no es porque el examen no se haya hecho sino yo el examen es en toda España a la vez y entonces tengo un espacio concreto para entrar y de hecho cuando entréis al examen hasta la media hora hasta esa media hora no podréis salir del examen es decir si yo entro a las 9 como mínimo hasta las 9 y media aunque no vaya a hacer nada tengo que quedarme en el aula ¿por qué? porque es un examen que en esa media hora podría salir gente y puede estar entrando gente el examen es el mismo en toda la UNED entonces hay unas medidas de seguridad que no lo permiten entonces es bueno que lo sepáis lo que os comentaba en nuestra planta vais a estar en la segunda planta esperando aquí tendréis una pantalla de información donde esperaréis en el pasillo de la segunda planta y os avisaremos cuando carguemos los exámenes y ya os daremos paso a la tercera planta subiréis por estas escaleras y os vais a encontrar dos controles dos ordenadores con dos personas y con unos lectores de código de barras por eso es importante que tengáis el carnet de estudiante pasaréis el carnet por los lectores y la aplicación directamente ya sabe en qué estáis matriculados y si os corresponde examen o no entonces automáticamente verá que ha sido una en la que estáis matriculados y dirá wow esta alumna viene a tal asignatura y automáticamente lo que os cueste llegar al final del pasillo os imprimirá el examen a ver estamos habéis subido estas escaleritas que os acabo de ver que acabamos de ver en la fotografía pasáis por el control hay varios puestos yo paso el carnet por aquí y lo que me cuesta llegar al fondo del pasillo me voy a encontrar unas impresoras que automáticamente ya me aparece mi examen personalizado me van a llamar por mi nombre y me van a dar toda la información que os voy a contar ahora del sitio exacto donde me tengo que sentar la aplicación informática os va a sentar de manera óptima es decir os va a buscar un hueco en la sala de tal forma que no tengáis estudiantes de la misma asignatura alrededor y con una serie de criterios entonces yo cogeré me llamarán me entregarán si es un examen de psicología de cinco páginas me darán cinco páginas el siguiente a lo mejor viene uno de geografía que son diez el otro viene con una lámina de arte pues cada uno el sistema es independiente el tribunal que habrá en la entrada nos nombrará y nosotros iremos al enunciado del examen a ver dónde nos ha correspondido el sitio y allí nos sentaremos en nuestra ubicación aquí y ya podremos empezar a realizar el examen una vez que hayamos terminado nos levantaremos y lo entregaremos en los puestos de control en el puesto del tribunal perdón de control es donde he pasado el carné el tribunal tanto en una aula en la aula grande en la 1 o en la 2 va a ver los mismos puestos cuando paséis el carné el sistema os va a asignar una aula a otra en el control dirán tienes que ir a la 1 pues iréis al fondo del pasillo si me toca la 2 iré a nada más entrar y me sentaré en su sitio y cuando entregue me escanearán siempre entregaré la hoja que os voy a enseñar ahora la primera de todas donde os aparecen vuestros datos es la cabecera de examen que es la que tenéis que entregar en primer lugar y luego los escanean por las dos caras y la forma de sacaros del aula y que el examen ya esté disponible para corregir sería escaneándolo entonces el tribunal os pedirá la identificación ya la oficial un carné de identidad un pasaporte un carné de conducir verificará que sois vosotros y escaneará el examen y automáticamente irá a nuestros servidores de la UNED y el sistema ya nos dejará ya podremos salir de la sala que en este caso si nos toca en el aula grande en la 1 hay otras calidades de salida al edificio salida por esta por esta puerta y a las salidas de tanto de un aula como otra vais a tener también una impresora que si habéis marcado un cuadradito que hay en la cabecera de examen automáticamente os imprimirá sin tener que pedírselo a nadie os imprimirá el certificado de asistencia al examen si lo necesitáis por ejemplo para presentar en el trabajo aunque este certificado siempre lo vais a poder descargar al día siguiente de la página web de la UNED bueno y esta sería una cabecera que he sacado de ejemplo que es lo que os van a entregar cuando vosotros paséis por la sala pasaréis por la impresora que os ha correspondido os nombrarán y aquí os vais a encontrar vuestro DNI vuestro nombre la convocatoria que nos habéis presentado cuando habéis entrado y cuando tenéis que entregar el examen ¿vale? el día que habéis entrado qué tipo de examen es en este caso es de tipo test es el tipo que os ha correspondido el tipo B y me tengo que sentar en el aula 1 en la parte izquierda en la columna 2 fila 1 ¿vale? ese es vuestro sitio asignado no os podéis sentar en otro porque el sistema informático os sienta de manera lo que os comentaba optimizada luego si mi asignatura permitiera algún tipo de material en la cabecera también os lo va a indicar en este caso me permite usar una calculadora no programable pues eso lo podría tener encima de la mesa el resto de materiales no podéis tener nada encima de la mesa ni ningún dispositivo electrónico y los exámenes de la UNED permiten si por ejemplo en este caso es un examen de 20 preguntas el sistema os va a generar los cajetines correspondientes para 20 preguntas y la forma de marcarlos siempre va a ser pintando completamente aquí tenéis un ejemplo pintando completamente el cuadrado de los exámenes de la respuesta que habéis elegido no poniendo una cruz sino marcándolo completamente el cuadrado y todas las hojas las escanean tanto por un lado como por otro una vez entregado pues eso lo que os comentaba luego en la página del estudiante en el campus estudiantes en la parte de abajo que es donde hemos estado viendo información del estudiante en la parte de abajo veréis que ya aparece el apartado de consulta de calificaciones y exámenes ahí es donde vais a poder encontrar las fechas de vuestros exámenes personalizados cuando estén cuando entreguéis exámenes vais a encontrar la forma de descargarlos y verlos lo que habéis entregado y lo que os comentaba también de los certificados de asistencia al examen si lo necesitaréis y bueno además del personal del centro que estamos a vuestra disposición en el caso de que tengáis alguna incidencia también en la página en el campus UNED nada más entrar tenéis tenemos un centro de atención al usuario donde podéis poneros en contacto a través de un teléfono este cajetín lo tenéis nada más entrar no hace falta que lo apuntéis tenéis un teléfono o tenéis un correo electrónico que si abrís cualquier cosa que os pase os abre una incidencia pues mi matrícula no me funciona este curso virtual me falla tal cosa hay un servicio que automáticamente os genera os abre un ticket y hasta que no se resuelve no se cierra tanto telefónicamente como por email y podéis hacer uso de él para cualquier problema que tengáis relacionado con con la tecnología de la UNED ¿vale? y en principio no sé si tenéis alguna pregunta animaros a los que vais a empezar pues lo que os recordaba lo del curso de empezando en la UNED ¿vale? que es el practicar directamente ¿vale? es algo práctico de entrar a todas las cosas que nos ha explicado Luis ahora en este momento y que podáis interactuar respecto a posibles incidencias ya sabéis que os lo hemos dicho varias veces que se os van a activar las asignaturas mañana no el lunes 4 de octubre si por ejemplo vierais que vuestra matrícula ya la habéis hecho hace días que no se os activan y ha pasado el lunes y no se han activado ese sería el momento de poner una incidencia al cabo ¿vale? porque eso sería algo técnico con las asignaturas del segundo cuatrimestre os las van a activar el 14 de febrero que es cuando empieza el segundo cuatrimestre entonces esas no se van a activar no es una incidencia es algo que se hace secuencial o cualquier otra cuestión que tengáis técnica de lo que sea pues bueno que sepáis que tanto Luis como los compañeros del centro como desde Madrid os van a atender y ahora antes de antes de seguir igual con las consultas pues por por el horario no sé si has hecho perdona Laura menciona el curso cero de bueno esto que os he contado os he contado muchas cosas un poco por encima si queréis tocarlas de manera práctica todavía hay hueco en los cursos hay un curso cero empezando en la UNED donde de manera presencial en una sala de informática podéis tocar todo este tipo de cosas que os he enseñado las practicáis con el profesor con un profesor entonces son tres horas y media creo que son una tarde una mañana y ahí entráis en todos los apartados que os he contado yo pero ya tocándolos tocándolos de manera física entonces antes de pasar a las preguntas que me estáis poniendo aquí en el chat que ahora ahora las resuelve rápidamente Luis me gustaría invitar a los tutores que tengo en la sala que tenemos pues de la facultad de trabajo social tenemos a Raquel Doñágueda tenemos a de la facultad de derecho a Adela de la Osa de la facultad de psicología a Patricia García a la facultad de ciencias a Luis San Miguel y a la facultad de geografía a historia pues tenemos a Javier del Valle entonces son profesores tutores que han podido acompañaros presencialmente hay otros que sé que los tengo conectados aquí en la sala y me gustaría pues si es posible que os acercarais para que os oyeran desde casa si les queréis decir algo pues unas palabras de ánimo de alguna asignatura representativa de las que impartís pues que creéis que es importante para los estudiantes que van a empezar ahora el grado pues bueno y así pues ya os pueden ir poniendo un poquito de cara vale no sé Raquel si quieres ser la primera si es más que nada por los de casa para que te puedan escuchar tenemos la imagen congelada si bueno pero por lo menos el audio si o de pie como quieras de pie el sistema se te coge vale pues bueno soy Raquel Doñágueda soy tutora de varias asignaturas de trabajo social dos de primero que son fundamento y bienestar social de acuerdo y luego de segundo también de trabajo social con casos o individualizados entonces yo a partir bueno y también la de prácticas de cuarto esa ya me pondré en contacto con las personas que se vayan matriculando y quieran hacer ya las prácticas este año para poder elegir los centros y bueno dirigirlos un poco entonces yo a partir del día cuatro voy a estar disponible aunque la tutoría presencial o la que vaya a hacer directa grabada también que luego colgaré el enlace pues bueno al día siguiente digamos el primero lo tengo el día 18 de octubre entonces el día 19 si ya está disponible la colgaré y cualquier duda al correo electrónico pues bueno en el foro de la tutoría que me interesaría que participasen porque a veces se queda un poco vacío y solo mando yo cositas y bueno pues que participen y que bueno que vamos a estar ahí apoyando muchas gracias Raquel bueno ahora invito a Luis San Miguel nuestro profesor de la facultad de ciencias donde quieras arriba o abajo donde quieras porque te tenemos una imagen si es que se ha congelado la imagen con que te oigan con que te oigan con que te oigan con que se ha congelado la imagen bien pues yo soy Luis San Miguel doy tutorías de ciencias física química particularmente en el grado en química pero también en el curso de acceso física y química y fundamentos de la tecnología pues ya nos veremos en las tutorías y podéis en cuanto os abran los cursos comunicaros con los foros de tutoría que ya he abierto y bueno pienso que todo esto es con la práctica es como se ve cuando os pongáis en contacto pues iréis viendo como funciona todo y no hay preguntas no sé si queréis hacerle alguna pregunta a los que estáis en la sala o los que bueno los que hagáis prácticas de laboratorio pues de alguna de esas asignaturas vais a vais a verlo prácticas de ambientales de química de física no en la sala no en casa igual sí bueno pues gracias Luis bueno ahora Javier del Valle de geografía e historia bueno ¿me coloco aquí mismo? sí perfecto pues buenas tardes soy Javier del Valle soy tutor de varias asignaturas de geografía casi todas del grado de geografía una también de acceso a geografía y una del grado de arte que es paisajes culturales decir que bueno pues que la geografía bien estudiada y bien entendida no tiene nada que ver con memorizar nombres de ríos de cabos de ciudades y de cosas así que la geografía es un es una ciencia de descubrimiento de descubrimiento de lo que ocurre en la superficie terrestre de los procesos que hay en la superficie terrestre y de cómo el ser humano interfiere y a la vez es influido por todos esos procesos entonces pues que espero que a los alumnos matriculados les sirva para ir descubriendo muchas cosas de nuestro planeta yo sí que tengo la costumbre también de grabar las tutorías y pues a vuestra disposición para cualquier duda cualquier consulta cualquier curiosidad pues gracias Javier ahora nos va a acompañar Adela de la Osa de la Facultad de Derecho Gracias Javier ¿Qué hay? Buenas tardes Soy Adela de la Osa Comarín de Derecho voy a impartir varias clases de segundo y tercero tributario y mercantil y otra también de economía junto con ciencias jurídicas es una sonatura común introducción a Derecho las tutorías se impartirán el miércoles a partir de las cinco menos cuarto y os espero os espero pronto ¿Qué vamos a ver? Bueno vamos a ver cosas como el IBI como el ERPF con el puesto de sociedades como vienen los tributos bueno distintas cosas cosas que vamos viendo y escuchando en la televisión y que en muchas ocasiones o en los periódicos y que no sabemos de dónde aparecen yo os voy a explicar cómo aparecen ¿Vale? Bueno muchísimas gracias antes de que pase Patricia hay un estudiante que ha puesto un mensaje para Javier del Valle pone Javier del Valle hola soy un alumno de geografía e historia suelo hablar mucho con Manuel Martín Bueno de Pecios y también me encanta la climatología un saludo Javier de parte de Urbez ¿De parte de? Urbez Muy bien muchas gracias Ahora Patricia García de la Facultad de Psicología Hola buenas tardes yo soy Patricia García soy tutora del grado de Psicología de alguna asignatura de tercero y de cuarto también doy asignaturas del grado de Criminología de Introducción a la Psicología y de la famosa asignatura de Trabajo Social de Procesos Psicológicos Básicos también la impactó quería motivaros también a que estudiéis es importante no solo en la UNES en todas universidades que tengáis una rutina de estudio y que la empleéis que tengáis vuestro tiempo real que lo sepáis para poder organizaros como bien os ha dicho la coordinadora Laura que os puede ayudar en todo tipo de orientaciones que necesitéis bienvenidos a todos y cualquier duda que tengáis no dudéis en deciros a los tutores o tutoras tanto en línea o en directo de las tutorías importante que si no podéis asistir en directo por cualquier cosa que tengáis que tengáis asuntos personales las podáis ver en diferido y me reitero que cualquier duda decírnosla porque muchas veces sí que se suelen solapar todas las dudas la última semana de un examen y no da tiempo pero es mejor que os vayáis viendo como bien ha dicho Laura el temario anticipado como bien os pone en la planificación de la asignatura para poder diariamente ver las dudas que tenéis cada uno y cada una de ellas muchas gracias gracias Patricia bueno aprovechando que es una compañera también de la facultad de psicología a mí me vais a ver de tutor yo también imparto asignaturas de psicología tanto de acceso a la universidad la asignatura de psicología psicología de la emoción que es de primero evaluación psicológica diferencias individuales evaluación en psicología clínica es decir voy a tener la suerte de los que estudiéis psicología en la acompañaros en todo vuestro recorrido desde primero hasta cuarto entonces qué deciros a los que empecéis que lo más importante es que estéis motivados que la elección ya está hecha que vais a comenzar una gran carrera universitaria y que con todas las pautas que os dan pues os va a resultar sencillo y en el caso de emoción pues que es una asignatura emocionante vale se van a ver todas las emociones primarias secundarias vais a saber las teorías de las que parten pues las emociones y además es una asignatura práctica porque todos tenemos emociones entonces las vamos a identificar rápidamente entonces bueno os espero también en la primera tutoría y agradecer a los tutores que han podido venir y ahora os voy a ir leyendo los mensajes que me están poniendo los tutores que no han podido venir pues por temas o personales o profesionales en este caso Azucena Calvo es tutora de pedagogía y de educación social y os da la bienvenida a todos los alumnos y alumnas que os habéis matriculado o que os estáis matriculado en la UNED de Calatayuz este curso os anima a empezar todos desde el principio día a día ir estudiando y preparando todas vuestras asignaturas y también aprovechar todos los recursos que os ofrece el centro y que contéis siempre con los tutores que os ayudarán en vuestra formación os insistimos porque muchas veces cuando un estudiante empieza cree que todo el mundo sabe todo y que él no lo sabe y le da vergüenza preguntar es una certeza absoluta entonces el invitaros a que somos personas muy cercanas y accesibles y que siempre pues hay que preguntar incluso si uno hay en una asignatura que está estudiando y ve que no rinde pues decir oye, ¿qué puedo hacer? pues vale voy a preguntar al tutor de la asignatura o voy a hablar con la coordinadora o voy a hacer algo y así os podemos dar las herramientas cosas buenas que muchos de los que somos profesores tutores hemos sido estudiantes de la UNED entonces sabemos el proceso y sabemos lo que va a pasar a lo largo de los cursos en primero, segundo, tercero y cuarto entonces bueno, es una suerte que os podáis ayudar de eso también a ver un estudiante nos pone hola soy del grado de estudios ingleses es imposible por cercanía ir a Calatayú y tengo CASPE bastante más cerca resulta que no dan tutorías de estudios de estudios ingleses de verdad me gustaría ir a las presenciales me gustaría saber si habría la posibilidad alguna vez de tener alguna tutoría acerca de Valderrobres bueno, como os decía en Calatayú tenemos dos el centro de Calatayú cuenta con dos aulas la de CASPE en este caso y la de GA de los Caballeros en esas aulas se imparten algunas tutorías presenciales y emitidas de diferentes titulaciones generalmente suelen ser del curso de acceso de psicología de derecho es decir de las carreras más numerosas el resto de estudiantes van a tener el tutor asignado de Calatayú y entonces en lugar de venir físicamente a Calatayú porque si está cerca de CASPE pues tendría que venir con dos horas de viaje de ida y dos de vuelta pues se conectaría en línea y participaría entonces estaría en la tutoría presencial la única diferencia pues que bueno que tocaríamos nuestra pantalla nuestro dispositivo me da igual que sea un ordenador una tablet un móvil y el estudiante que está aquí más cerca pues bueno podría físicamente tocar la mesa y estar directamente con el profesor pero bueno no te desanimes y que bueno que las vas a poder seguir siguiendo en directo y no sé si había alguna otra consulta por aquí creo que no que ya estaban todas no sé si en la sala tenéis alguna pregunta alguna cuestión sí por favor el horario del curso cero ha hecho que el lunes la parte del lunes había otro día más sí el sábado 6 de noviembre si entramos a la página de Calatayuz se puede ver desde la web lo puedo buscar sí sí te lo mostramos rápido en la página de calatayuz.unet.es en acogida sí si nos vamos aquí en el plan de acogida aquí dale aquí no vuelve a Calatayuz al plan de acogida aquí aquí abajo tenemos el plan de acogida y están todas las actividades yo os he hablado de varias cosas por ejemplo el curso empezando en la UNED que era el de las herramientas el práctico el de estar entrando a vuestro curso virtual con nuestro profesor tutor que sé que está por aquí Antonio Juano que es el profesor que imparte el curso de empezando en la UNED y que incluso os hace una visita al edificio y decir pues hemos visto ahí unas fotos pues bueno vais a ver aparte de entrar al curso virtual mirar el correo ver cómo se ve un examen conectarte a una clase pues también vais a poder visitar el centro entonces aquí tenéis las fechas disponibles vale como hay hueco la del sábado es el sábado 6 de noviembre y la intención de que os inscribáis es el aforo no es otra vale incluso es interesante que si en lugar de utilizar el ordenador que tendréis en la sala queréis traer el portátil pues que lo aviséis vale pues para que ya tengas configurado el wifi por ejemplo cosas sencillas pero que pueden pues eso el ralentizar eso es pues entonces nada ese sería el sistema para los otros cursos igual la inscripción a través de la página vale me pregunta otro compañero las asignaturas de tipo ALF no cuentan como tutorías no a ver tenéis cuando hablamos de ALF hablamos del curso virtual y ahí es donde estaba el foro donde estaba la guía de la asignatura ampliada donde yo cojo descargar el trabajo lo terminaré de realizar y lo subiré eso lo vais a tener las 24 horas del día eso es un apoyo pero además de este apoyo tenéis el de las tutorías las que os da el centro en este caso los profesores tutores que nos acompañaban y los que están que imparten una hora a la semana una hora quincenar y en esa tutoría hacen otra cosa es decir vosotros sabéis leer el manual de texto que tenéis que estudiar pero ellos os van a aportar lo que no da el libro pues el contenido más dificultoso que son los conceptos clave la parte más práctica es decir dan la visión como es algo voluntario el estudiante decide si las utiliza o no si interactúa o no nosotros os insistimos porque sabemos que si interactuáis con el tutor podéis asistir a las tutorías o las veis o sea el éxito está asegurado porque ya habéis tenido una continuidad ya vosotros vais a estar estudiando os vais a planificar pero con eso ya dices jolín tengo mucha ayuda y además si me quedan dudas porque he visto estoy trabajando y veo la tutoría en diferido y esto son las 12 de la noche la una de la mañana pues le voy a poner un mensaje vale la tutora o el tutor estará dormido posiblemente pero os contestará y entonces ya uno puede ir marcando su ritmo de vida porque hay mucha gente que tiene pues bueno obligaciones entonces eso es lo que tenéis que ver es decir es un apoyo extra que es bueno pero con el curso virtual podríais ir avanzando vale no sé si te he contestado pero sí luego es posible que el equipo docente haga una grabación o algo multimedia pues lo pondría en el curso virtual vale y eso es complementario también vale parece que en casa ya no tienen dudas vosotros creo que tampoco por las caras os agradezco mucho el rato que habéis estado que nos hemos alargado un poquito más en el tiempo de lo que teníamos planificado muchísimas gracias por venir por estar con nosotros por venir a conocernos que es un placer daros la bienvenida formal y que bueno que a partir de la semana que viene pues os esperamos con los brazos abiertos aquí en el edificio y que tengáis buen inicio de curso gracias gracias gracias